Grabar, graba perra. Ok, ya está grabando. Ok. Dejame cruzar las piernas porque es la única forma en la que me siento con comodidad. Vamos. ¿Ready? Sí. Ok. ¿Qué capítulo es este, hermano? El once, ¿no? El once, sí. Ok. Hola, mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy estamos de regreso con la revisión del episodio número once de la temporada trece de la vieja rompe piedras. Yo soy la cochina. Y yo soy la coneja. Vi algo, hermana. Ah, ¿era yo la que rompía? Ok. Mira, hermana, en los comentarios del último episodio, dice un cúmepinga, no dejas hablar a Génesis. Y digo yo, maricón. Si no me paro el hocico. Y yo, maricón, ¿cómo te atreves? Si yo más bien le digo, hermana, empieza tú, rompe tú. Claro. Porque es verdad que yo me doy cuenta que yo hablo mucho, hermana. ¿Entiendes? Y yo quiero que quede parejo porque aquí somos las dos lo mismo. ¿Entiendes? Sí, claro. De hecho, en los últimos yo he visto que me has dejado a mí un montón. Así que bótate, hermana, bótate. Ok. Bótate, que este es tu canal. Ok. Desde ahí avanzo, ok. Ajá. Ya te presentaste. Ahora di algo. Ajá. Siete. Ocho. Hermana, qué fantasía. Nuevamente juntas. El día que más espero de mi semana. El domingo, hermana. Qué fantasia saberte. Qué gusto. ¿Cómo estás? Ay, muy bien, hermana. Feliz de que estás aquí conmigo. Oh, Dios mío. De verdad que, o sea, ¿qué te puedo decir, Génesis? Gracias por estar haciendo esto conmigo. Y bueno, pues entonces, hermana, vamos a comenzar. Porque de verdad de que este capítulo de hoy, mi amor. Yo no sé. Mira, yo no sé a ti, pero a mí me tiene bien empingada. Como decimos en Cuba, bien enturcada, como dicen los nicaragüenses. No, hermana, porque mira, te voy a decir qué es lo que me está pasando. Cuenta. Yo estoy sintiendo que esta fucking temporada 13 se ha quedado a un nivel tan bajo, tan básico, que ya yo no sé si este show está dirigido a nosotros como comunidad queer o si ya lo están haciendo para una blanquita cisgénero con el marido en la sala que se toman unas coronas mientras ven el show los viernes por la noche. Entonces, ¿entiendes? Es como, es ridículo. Y de verdad que, ay, yo no sé, pero me tiene súper aburrida. Hacemos esto porque somos profesionales y tenemos que cumplir. Pero de verdad que. Hasta el final. Te lo juro, hermana, que cada semana me decepciona mucho más. Pues mira, hermana, definitivamente creo que el capítulo me gustó más que el de la semana pasada. Ah, eso sí. En cuanto a la temática, porque el de la semana pasada, hermana, yo estaba, o sea, de verdad que ni por dónde ayudarla. Pero bueno, creo que hay mucho de dónde morrisquear el día de hoy y eso me tiene feliz. Ok, entonces, pues bueno, sin más, vamos a comenzar. Recuerden. Comencemos. Suscribirse a este canal, activen la campana de notificaciones, comenten que siempre le vamos a contestar, compartan, regárenos un like y sin más, nos vamos con la intro. Ya comenzamos. Ay, Dios mío. No, pero de verdad, te lo juro. Yo el viernes estaba que echaba humo. ¿En serio? Porque Génesis, no te estoy mintiendo, no te estoy mintiendo. Es, es ya, o sea, ya estamos en un punto en el que es ridículo. ¿Sabes qué siento? Que de repente. Ya yo siento como que no nos identifica, como que ya es una cosa para héteros, ¿entiende? Claro. Yo siento que se debería de enfocar más en la calidad que en la cantidad, ¿sabes? Porque de repente es como, está saliendo temporada y ya saca audiciones para la que sigue, ¿sabes? Entonces, que mejor se debería de enfocar en una temporada bien perra, ¿sabes? Y tal vez esperarte un poquito unos meses más o esperarte el año para que tanto las chicas como la temporada realmente sea un producto que sea chingón, ¿sabes? Porque de repente siento que se va sobre temporada 13, la que sigue, la que sigue, la que sigue. Y pierde muchas cosas de vista desde el algo tan importante como las temáticas, ¿sabes? Y lo otro es, o sea, la doble moral. Tú te diste, tú recuerdas en el episodio de los sombreros. Ajá, estoy recordando. ¿Te acuerdas? Que a Denali le dijeron de que era un disfraz. Ay, hermana, ese es el tema que traigo ahorita y estoy aputada porque me acordé de lo mismo. Y entonces esta semana. Lo mismo, güey. Entonces esta semana Simón sale con un traje que te lo juro que lo debe de haber comprado en Party City que parecía un muñequito de esto de Disney, de los parques Disney. Y entonces, oh, me echan flores por la boca, cojones. Y gana la puta. Hay que tener. Yo no entiendo. Hay que tener de verdad, tú sabes lo que te digo. Congruencia, congruencia, hermano. Es que de hecho Simón no merecía ganar. Hizo muy bien el reto. Hizo muy bien el reto. Sí, lo hizo bien. Sí, sí, sí. No se lo discuto. Pero el runway no. No, ahí tenía que haber ganado Rosé sola. 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 Porque tuvo buen reto y tuvo muy buen runway porque se veía más de millones. Perrísima. De las mejores veces que la he visto y en cara roja, hermano. Mejor que se deje su traje en piel de color. Hermana, tú has usado colores así como que bases en colores. Una vez, una o dos veces. Ay, hermana, porque yo no sé qué valdrá la pena. Estoy comprando unos clown wise, tú sabes, para drag latina, para la categoría de los bichos. Ok. Pero, hermana, horrible, horrible. ¿Por qué? Es como que no se me adhiere a la piel. ¿Entiende? A poco. Entonces me veo como que parches. Y yo digo, si esto es el clown white, que es como que lo que debe funcionar, que aspiraciones con colores. Pero yo si quisiera comprarme unas bases de esas de como que una base roja o una azul, yo quisiera comprarla, pero tengo hasta miedo. Es que, ¿sabes qué? Creo que esas bases, hermana, creo que esas bases uno las puede hacer, ¿sabes? Con el pigmento de tu sombra. ¿De verdad, hermana? Claro. Yo así las he hecho. O sea, yo nunca he comprado una base. Me he hecho piel de color y no he hecho... Yo le voy... No he comprado la base lila. Mi piel era lila y yo hice vilmente el color, ¿sabes? O sea, extraje un poquito de la sombra. O sea, tú cogiste sombra y se lo echaste a la base. Se lo mezclé a la base clara. Y se disolvió. Sí, sin problemas. Ahora, yo utilizo una blanca, hermana, para todo esto en mis ojos, que es una crema. O sea, es una base tal cual de Clown White, pero es de MAC. Y me ha funcionado muy bien. Yo me hacía un maquillaje antes blanco de Katrina. Y yo lo sellaba con talco específicamente, para que quedara bien blanco. No con polvo traslúcido tradicional, sino que con talco. Talco de bebé, para que me quedara la cara bien blanquísima. Prueba, prueba algún día. Tú sabes, a lo mejor es por eso, hermana, porque lo utilizaste de MAC. Quizás sea que yo, que MAC, mira, MAC está pasando por un momento difícil. Te lo digo porque MAC pertenece a mi compañía. Nosotros somos dueños de MAC. Es de Steve Lowry, ¿verdad? Sí, nosotros somos dueños de MAC. MAC le está pasando difícil. Pero aún así, nadie jamás le va a poder quitar a MAC, que fue, es y será, por lo menos para maquillistas profesionales, la mejor de todas. Yo estoy de acuerdo. Sí, entonces, a lo mejor es que yo no tengo productos lo suficientemente buenos, porque el clown white viejísimo que yo tenía era de Cryoland, que es bien caro. Y a mí me funcionó, lo que pasa que yo sé que ya obviamente son tantos años que tienen que estar vencidas. Entonces, ahora compré estos, mira, compré tres, compré la barrita que se sube y se baja, compré el pote y compré el polvo. Mira, esta es la marca. Meron, se llama. Ah, de Meron, ok. ¿Los tres son de Meron? Sí, todo, pero hermana, no, no me funciona. Y yo no tengo mala técnica. O sea, yo sé hacer funcionar las cosas. Y no, no, hermana, me hacen unos parchos, la piel se me, una cochinada. Y entonces, yo estoy preocupada porque yo había comprado esta verga para el Gran Latina. Para eso. Porque yo necesito verme en esa categoría impecable. Y yo no sé si las cámaras van a tener buena calidad y me van a coger a mí toda craqueada. O sea, yo creo que voy a tener que ir a MAC y comprarme el blanco de MAC. Ajá, el Full Coverage. Se llama Full Coverage Foundation White, en este caso, que es en crema. Y hay uno que es en acuarela. Yo la tengo en negra. Y también la venden en colores. Entonces, también podría funcionarte, hermana. Así que hay que ver como con cuál te... ¿Qué tú te pones aquí en el lagrimal? Que se te ve siempre tan lindo. El Full Coverage. Déjate lo enseño, hermano. Aquí lo tengo atrás de mí. Ok. Déjame te lo enseño. Espérame. Porque yo cuando me hacía eso, hace mucho tiempo atrás, yo lo que utilizaba era un lápiz de NYX, que es así bien grueso, bien gordote. A mí lo tengo. Y ese lápiz es el que yo usaba. Pero yo sentía como que se quedaba demasiado cremoso. Y entonces, es como que yo decía, se puede a lo mejor correr. Ese es el de NYX, ¿verdad? Ese es el de NYX. El Jumbo de NYX. Este yo lo utilizo para la línea del agua. Pero para los lagrimales, yo continúo con esta. Que es la que te digo de MAC. Esa es la que yo necesito, hermana. Esta yo la utilizo, hermana, para fondear todos mis ojos. ¿Sabes? Hermana, esa es la que yo necesito. Yo esta la utilizo. Abajo de todos mis ojos está esta, hermana. Y es todo lo que uso. Esa es la que yo necesito. Ya yo no puedo devolver esa verga que compré. Lo que voy a hacer es que, aunque sea para jugar, ya me la gastaré. Porque la base, la base, que no sé por dónde está. Ah, aquí la tengo, de apoyo para el micrófono. Mira qué cantidad es. Es, es, mira. Es grande. Hermana, mira esto. Aquí hay para maquillar a un pueblo, marica. Mira eso. Y ¿sabes qué, hermana? Yo he escuchado buenos comentarios de esa crema. Yo compré esta, compré el polvito que te enseñé. Yo digo que lo más malo es eso, el polvo. El polvo. ¿Por qué no pruebas, hermana? Como te digo, sellalo con talco, con talco de bebé. Y compré el tubito que no es que sea concealer, pero lo utilizo como concealer por la forma que tiene la presentación, que es como un tubito fino. O sea, compré esos tres. Pero, hermana, una mierda. Una mierda, te lo juro. Y yo sé que no es, y yo sé que no es problema mío porque, hermana, yo llevo muchos años en esto y yo sé hacer funcionar hasta lo imposible. Yo te digo, yo cuando me maquillo con cara blanca, hermana, yo lo sello con talco de bebé. De bebé. O sea, y me funciona mucho más que los mismos polvos translúcidos, ¿sabes? Cálale, pruébalo. Y si te funciona, o sea, te digo, yo he usado esto, hermana. Y me ha funcionado muy bien. Incluso me queda la cara súper blanca. Pero yo creo que sí, que eso es lo que yo necesito, comprarme la base esa de MAC. A mí me funciona mucho, hermana. ¿Y sabes desde cuándo la utilizo? Desde el día uno que me maquillo. Esta, la MAC. Desde el día uno que me maquillo, siempre mis ojos con esta. Siempre. Y de hecho me funciona. Siempre lindo. También me funciona como prebase de sombras, hermana. ¿Y las pestañas individuales dónde las compras? O tú lo que haces es que picas pestañas. ¿Las de abajo? Sí. Las corto. Oh. Es así, yo me agarro cortando. Son cortadas. Porque tú sabes que las venden individuales. Lo que pasa es que yo veo que no son como que suficientes para nosotras. Ajá, exacto. Son muy como que muy mujeres. Muy, 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 muy. Yo lo que hago es comprar de las que vienen como en gajitos. Ajá. Y si me gusta cómo viene la forma, ahí recorto y ya armo de los dos, de los dos pares, pues, lo armo. Y si no, le voy recortando, ¿sabes? Le voy recortando. Y a las que tengo cuando me hago como maquillaje un poquito más oscura, les meto un pico extra para que me quede el primero de acá más largo. Sí, más largo. ¿Sabes? Sí, pero todo eso yo lo hago recortando y armando, recortando y armando. Casi siempre. Salvo ahorita las de arriba, es solamente un par, que son de las que yo tengo de mi línea, pueden decir, de pestañas. Solamente es una. Pero antes, hacía hasta seis pares, hermana. Sí. Yo tengo varios C montados. Yo tengo C montados de una, tengo C montado de dos pares y tengo un C montado de cuatro pares. Pues bien. Que el escenario se ve bien. Déjame decirte. Exactamente. Hermana, en el escenario, usted se mete un pack que tenga tres o cuatro juntas. Mamá, y te ves de aquí a Japón. Perrísima. Sí, claro. Hasta los aliens te captan. Exacto, hermana. Es que sí, de hecho, varía bastante. También yo cuando me maquillo contigo aquí para grabar, yo sé como las dimensiones, ¿sabes? Pero cuando hago show el viernes o el sábado, yo sé que mi ceja va un poco más arriba, va más cargado abajo. Porque obviamente sé que tengo gente lejos y que me tienen que ver hasta el último que esté allá todo borracho y ebrio. Tiene que saber distinguir mi rostro, ¿sabes? Exacto. Pero bueno, eso es, eso es algo de lo que, bueno, te digo, de lo que yo utilizo y pues me ha funcionado bien. Hablando de borracho y ebrio, déjame buscar la cerveza que me queda, que me queda una para irme la tomando lo que grabamos que vamos a empezar. Sí, hermana, tráetela, tráetela. Y si me veía que está grabando, está grabando. Bueno, si sí está grabando a toda la gente que está suscrita, muchas gracias por estar aquí, por apoyar el canal de mi hermana, siempre. Ya ahorita llegó a los 40 mil, no le he dicho, pero como que al final del video. Y pues, ahí viene, ahí viene. Estaba hablando con los suscriptores, hermana. Y voy a ordenar porque ya no me quedan, así que voy a ordenar para que me las traigan aquí a domicilio. ¿Qué, hermana? ¿Ah, las cervezas? Sí, porque ya se me acabaron y a mí me queda una noche bien larga. ¿Por qué? Porque cuando acabemos aquí, tengo que editar y después de eso tengo que grabar un video. Ay, Dios mío, te lo juro que con la uña no puedo ponerme el audito. Tengo que grabar un video, hermana, hablando a la gente del Drag Race Internacional ese que van a hacer, como una especie de All Star Internacional. Ah, cabrón, ¿y cuándo va a salir o qué, hermana? No, no, no se sabe todavía, pero es cierto que se está haciendo, no es mentira. ¿En serio? Sí, hermana. Es lo que te digo, pinche ruca, debería enfocarse en algo bien y no estar siendo chino. Voy a hacer un video de eso y entonces, mira, me mandaron este espejo, te muestro. A ver. Una compañía y tengo que hacerle... ¡Qué bonito! Tengo que hacerle también como que una... Promoción. Una promoción. Está bueno, está bueno. ¿Es digital? Me encanta. Mira, ¿lo ves? Claro. Tiene los cuatro bombillos, ¿ves? Entonces, ¿ves esos tres botones ahí? Ajá. En este lo prendes y lo apagas. Entonces, aquí cambias la luz. Tiene tres tipos de luz. Esta que tengo ahora, que es como más amarillita, una más blanca y una más como que intermedia. Y acá es la intensidad. Suave, fuerte. Me encanta. Y mira, se mueve todo divino. Está fabuloso. Sí, hermana. Y me lo mandaron. Hermana, ya me lo vendiste. Ya lo quiero comprar. Entonces, les dije, pero acaben de mandarme el guión de las pautas a seguir. Porque las compañías, tú sabes, te mandan como una especie de guión. Sí, claro. Ellos te dicen, es muy importante que digas esto, es muy importante que digas lo otro, pero no me han respondido. Pero yo creo que yo por lo menos lo voy a adelantar y si hago, después lo termino con otro luz. Porque ya lo recibí hace días y me da pena. Se ve muy lindo el espejo, ¿eh? Sí, está bonito. Se ve muy lindo. Y yo no creo que es muy caro. Porque yo tengo uno que es el que le llaman acá el Simple Human. Ajá. Que es como que de una marca high-end, tú sabes. Mamá, y esos espejos cuestan 300 dólares, que es el que yo tengo. Y al final del día, yo digo, ¿qué hacen? Nada del otro mundo. Lo mismo, Di. Y yo creo que este, por Amazon, lo puedes coger a un precio buenísimo. Órale, lo voy a buscar. Porque el otro día, mira lo que hizo mi gata. Yo te voy a mandar el link. Me lo rompió. Porque ese es el que tú usas. Ay, no, yo uso aquí el grande, pues. Pero tú tienes varios ringes. Ring lights, ¿no? Tengo tres, hermana. Qué perra, hermana. Tura. Tengo tres ring lights. Pero solo uso dos. El otro no me gusta tanto. Ay, los miembros se van a dar gusto hoy con todo lo que hemos chismeado. Tú sabes que el de la semana pasada no lo subí, niña, porque perdí el video. Perdí el video. ¿A poco? No sé qué se hizo. No se lo subí. De todos modos, hubiera estado bien aburrido, hermana, porque tú y yo estábamos. No, estaba bien. En la loma. ¿Sí? Sí, a mí me gustó. A ellos les gusta bastante, a ellos les gusta. ¿Ah, sí? Sí. Ok, vamos a empezar. ¿Quién rompe, hermana, tú o yo? Tú, hermana. Ok. Bueno, yo voy a hablar del mini reto. Ajá, ¿te acuerdas que fue? Sí. Y entonces de ahí tú puedes dar una opinión y entonces después tú vas a partir con el maxi reto, que era vender la soda, ¿ok? Ajá. ¿Lista? Listísima. Ok, nos fuimos. Ok, vamos. Yo hoy no tengo apuros porque como en México ahora son las 3 de la tarde. Sí, es temprano. No tengo apuros ninguno, mi amor. Genesí, ¿a ti te interesaría hacer la revisión de las audiciones? Porque a mí la verdad es como que no. ¿Cuál, hermana? ¿De la más? Del show de tu país, hermana. Ok. De tu show, hermana, del que tú participaste. De tu show, mamona. Porque a mí la verdad es como que ya, yo creo que ya el tren pasó, ya fue. Pero, mija, la gente no me lo deja de pedir. Entonces yo dije, ay, ¿será que lo hago o no lo hago? Quieren que ripiemos, pero ¿lo quieres hacer en video o lo quieres hacer en podcast siempre? Porque el día que me dijiste que lo hicieras en podcast, yo lo volví a ver todo, ¿eh? Me hiciste volver a pasar por todas esas 3 horas. Yo creo que mejor lo pudiéramos hacer en video y en podcast. ¿Sabes lo que te digo? Como tú me digas. Yo hoy tengo mis apuntes, ¿eh? Porque tengo que lo volví a ver. Lo volví a ver por ti, hermana. Entonces ahí está apuntado, sin pedos me la aviento, ¿eh? Entonces así me acuerdo y todo. Pero definitivamente debiéramos hacerlo en dos partes. Un capítulo de los looks y ya luego un capítulo de los talentos porque fueron demasiadas, N.C. ¡Fueron un chingo! ¿Entiendes? Y aparte a ti ya mismo no es para el hocico, hermana. Entonces se va a durar 6 horas. Y yo creo que todavía coge vista porque hay gente que lo está acabando de sacar y aún así cogen buenas vistas. Y aparte van a querer ver el tuyo, hermana. Ay, bien, mal. Bueno, creo que lo vamos a tener que hacer. Yo jalo, ¿eh? Tú me dices qué día puedes maquillarte y lo grabamos. El día que quieras. Esta semana solamente voy a estar de trabajo. ¿Mañana puedes? Mañana voy a estar de trabajo, hermana, en la mañana. Y mañana me dan la hora que salgo. Es que tengo nuevo trabajo, no te había dicho. No, en dónde. Pero bueno, entro 8 de la mañana. Yo, mañana. Entonces yo calculo que me desocupo como a las 12 del día. En lo que yo vuelvo a mi casa es como la 1. Aproximadamente. Honestamente no habría apuro. Podemos hacerlo a la hora que sea. Ah, entonces no hay problema. Porque no hay que sacarlo como que un día o a una hora. Específico. ¿Entiendes? Ok, claro. Ah, pues si quieres que lo hagamos mañana, lo hacemos mañana, ¿eh? Yo no tengo problema. Sí, y entonces yo lo que quiero es averiguar, que le voy a preguntar a los niños míos, que son los que me enseñan y me educan en todo. Porque yo lo que quiero es que estemos las dos en cámara, pero que al mismo tiempo estemos viendo lo mismo. El video. Para hacerlo más como que una especie de reacción, ¿entiendes? Pero yo no sé cómo hacerlo. Va, va, va. Pero. ¿A quién podemos preguntar? No, yo sé que se puede. La gente mía sabe. Acuérdate, yo tengo un Telegram, tengo un WhatsApp privado. Bueno, sí. Y ahí ellos me educan en todo. Súper tecnológico. Sí, niñas, son todos estos niños generación de esta, mucho antes que nosotros. Zeta, hermana. Que nacieron con un iPad en la mano, hermana. Sabes. Ah, pues entonces, ok. Investígate cómo hacerlo todo, hermana, y el día que me digas lo hacemos. Ok, dale. Yo no tengo problema. Bueno, vamos a empezar. Muy bien. Ok, ya estamos listas, divinas, nos fuimos. Listísimas. Y bueno, hermana, para esta semana, el mini reto, no sé a ti qué te pareció, pero chica, a la verdad, a mí, yo me sentí, yo me sentí estúpido, hermana. Porque nos tomaron, nos tomaron como mongólicas. Te voy a decir, en primer lugar, si tú me vas a hacer a mí una especie de esta, como que, de los programas estos, en los que según tú responde ganas dinero, házmelo con cosas que valga la pena. Entonces, lo sentí como que fue tan estúpido, que yo dije, güey, ¿pa qué vergas en esto? ¿Qué sentido tiene? Entonces, me molestó, y te voy a decir por qué, me molestó que lo llamaran como que, que si las chicas eran como que más inteligentes que el peak crew. Es como que, ah, porque los chicos salen en ropa interior, son gente que de OnlyFans, son gente que se venden, son gente que no están preparadas en la vida, y al final del día, pues no, porque resulta que probablemente el peak crew esté más preparada que toda la producción, incluyendo el cast y hasta la misma RuPaul, porque si no lo sabía, casi todo el mundo en el peak crew son gente preparadísima. Uno de ellos es un gran conductor de televisión, súper famoso, y el otro es hasta un fucking ingeniero astronauta. El pelirrojo, el colorado. Ajá, el pelirrojito. Maba, es ingeniero. Al poco es astronauta. No, no es astronauta, pero él es de la gente que maneja las computadoras. ¡Qué perra! En los lanzamientos de los cohetes y toda la historia. Y el moreno, el moreno es tremendo, pero representador famoso, mi amor, que tiene su propio programa, canales y todo. Entonces yo digo, ah, porque quieren tomar a los chiquitos de estúpidos solo por el hecho porque es como que los desmoralizan sacándolos en underwear, en ropa interior. No, mi amor. Entonces se me hizo, es como que yo digo, ¿para qué hicieron esto? ¿Para qué? ¿Para qué esta verga? Ok, ok, entiendo tu punto, hermana. Pues yo siento que el mini challenge estuvo bastante meh, ¿sabes? De repente me sentí un poco pendeja porque no me supe a varias de las preguntas. Dije, ay, ni yo me las sé. O sea, tampoco es que me recuerdo todas las frases, pero meh. Fue como si no lo hubieran hecho, ni me hubiera molestado, ¿sabes? Me hubiera quedado con el maxi challenge sin ningún problema, que como pudiste ver, tenían que crear una soda y de la cual crear el comercial, pero dejar bien en claro su branding, su marca. Claro. Hermana, yo no sé, pero de ahí de repente vi mucha gente muy perdida. O sea, de repente hay un factor que a mí como que me dio, me dio como que digo, otra vez, siento que caer en la onda o en el tema que tiene que ver con lo sexual, como que caen siempre ahí todo, ¿no? Como que todas van a ese punto. No quiero decir mucho la palabra porque luego el tío YouTube se molesta y nos, no quiero que nos censure. No, pero. Marcela. Sabes, más de. Entonces, no sé por qué todas se van ahí, o el que todas somos bitches, todas somos pros, no sé. Como que de repente valore mucho y tomo en cuenta cuando las queens se van por otro tema, ¿sabes? En el cual no, pues no caen de golpe a eso, que ya está como que muy visto porque temporada tras temporada como que siento que muchísimas lo abordan. Entonces, bueno, pudimos ver, hermana, el anuncio de cada una. No sé tú qué opinas. ¿Tienes algún favorito? ¿Quieres que lo comentemos en este momento? ¿O prefieres que lo comentemos conforme el runway? ¿Qué opinas tú? No, vamos a hacerlo ahora, pero yo solo te quiero adelantar que en general yo creo que lo que más a mí me causó como que ruido es el hecho de que, hello, no somos estúpidos, o a lo mejor algunas de ellas lo son. Pero el punto es, ¿qué se espera de una soda o de una caja de galletas o de un jamón serrano? De que la cosa sea concisa, precisa, y ahí mira, directo a la yugular. Es branding, es vender el producto. Entonces, hacen cosas tan ridículas como, por ejemplo, para poner nombre y apellidos, como Gatmic, como Gatmic. O sea, ¿quién verga en este fucking mundo le pone de nombre a una bebida o sea, aquella cosa que ella utilizó que parecía un pasaje bíblico? ¡No! Entonces yo digo, ¿de verdad es estúpida o se hace? ¿O es que la producción la obliga? Porque yo no hallo, yo sería incapaz de entrar a RuPaul o a cualquier otro show y a que a mí me pidan un reto de ese tipo y yo nombre así la bebida mía. De ahí en fuera creo que las demás, bueno. Bueno, pero la que de verdad me puso a hervir la sangre fue Gatmic porque yo no creo que ella sea tan estúpida como para haber fallado de esa forma en la que lo hizo. Como que yo digo, ¿de verdad lo haría o lo obligaron? No, yo pienso que sí fue su idea, hermana, porque yo la veía desde el principio muy aferrada a lo que quería hacer, lo cual a mí también ese tema como de flatulencias, popis, todo ese rollo, como que de repente digo, como que no me pone como que tan gracioso, no se me hace como tan gracioso. Sin embargo, dije, bueno, hay que dar el visto bueno, hay que darle beneficio de la duda y ya con edición y todo dije, no, o sea, definitivamente está terrible. Se veía muy guapa, eso sí no se lo niego. Me gustó mucho la silueta que se hizo en ese comercial, espectacular. Quisiera podérmela hacer, pero no me queda, hermana, yo estoy muy robusto. Entonces, soy de cuerpo diverso. Entonces dije, bueno, se ve espectacular, pero no, no, mi cielo. Para mí, creo que fue la más malita, sister. No, y ya que estamos aquí, pues bueno, ya digamos que vamos a estar comenzando oficialmente con ella. A mí, la verdad, yo en eso estuve de acuerdo con el jurado. Se supone de que si tú quieres vender como que la soda te transforma o provoca un cambio en ti, ¿dónde estuvo? Porque seguía siendo la misma estúpida antes y después de la soda. Y después. Al menos que ella lo que haya querido decir es como que las marcas nos engañan y nos prometen que vamos a obtener X resultado, pero al final del día todo es un engaño y seguimos siendo las mismas pendejas, ¿entiendes? Yo creo que por ahí a lo mejor fue por donde ella vino. Pero a mí lo que más me molestó fue eso, el nombre. A mí lo que más me chocó fue el nombre. Fue demasiado largo. Jamás en mi vida me he tomado una bebida que tenga el nombre. No, no, es que no puedo, te lo juro, me choca. Ok, pues entonces con qué seguimos. Vámonos con Simón. Ay, hermana. Ya quieres entrar a lo bueno. Ay, hermana, qué perra. Hermana. Hermana. Muy perra. Hermana, mira. Un comercial muy bien. Un comercial muy bien. Me encantó su cabello, hermana. Próximamente me vas a ver con esa coleta de lado. Me encantó su cabello. Me encanta. El comercial creo que estuvo muy bien. O sea, estuvo muy bien. Estuvo divertido. Pero de una vez te digo que no fue mi favorito, ¿eh? Fue mi segundo favorito. Pero estuvo muy bien. ¿Qué opinas tú? No, para mí sí, el mejor. Te lo juro. Mira, es que la actitud y cómo lo vendió, cómo lo actuó, la comedia, hermana, el diseño de la lata. No se lo discuto. El nombre que escogió. Todas las burlas que hizo con los daños que provoca, los efectos adversos que tiene de consumir tanta azúcar. Hermana, ella fue muy inteligente. Simón, yo siento que es una persona que cuando todo esto se acabe, a lo que ella se dedique, le va a ir bien. Porque, de verdad, a mí ella aquí me demostró de que es una persona muy preparada y muy inteligente y que entiende muchísimo todo el mundo de la mercadotecnia. Y te lo juro que yo me la viví al punto que para mí ya sí fue la mejor. Ay, hermana, pues espera a que te diga quién fue la que más me gustó y te vas a infartar. Pero bueno, no importa. Rosé. No, tú espérate. Espérate que llegue ahí. Porque me la viví, pero bueno, espérate. La verdad es que sí estuvo sensacional. Me gustaría que esa creatividad y ese empeño que hacen ese tipo de retos lo haga también en el runway, ¿sabes? Que fuera como... Chicos. Que fuera como así de inteligente, ¿sabes? Porque la verdad fue un comercial muy bueno. Muy, muy bueno. Me gustó. Me gustó mucho, hermana. Yo ahí, yo y tú y yo, mira. La chocamos desde acá. Nos gustó bastante, hermana. ¿Y con quién seguimos? Bueno, dime. La que más te gustó, cuéntame. Hermana, a mí la que más me encanta... Sorpréndeme, choquéame, tumba con la quijada. ¿Ya estás listo? Dale, hermana, lanza. Tu gemela, tu gemela, hermana. Tu doble, tu clon. De verdad, hermana. Hermana, mi pinche vieja me tenía muerta de la risa con sus mensadas. Ay, hermana, no te lo puedo creer, hermana. Te lo juro. Bueno, a ver, desarrollate, hermana, y luego salgo yo. Hermana, hasta se me hizo guapa la míndiga. Siento que se veía hasta bonita. No sé, no sé, realmente la encontré ahí muy bonita, de carita, con su leotardo del sonterizo de Tigresa del Oriente. No sé, se veía muy guapa. Le queda muy bien el rubio. No sé, se me hizo muy divertida la mujer. La vi ahí corriendo para hacer las cosas, echándole ganas. Tal vez el contexto no era como el mejor, ¿sabes? Ni la idea mejor desarrollada, porque tampoco estaba descubriendo el libro negro. Pero fue como conciso y sobre todo aplicó algo que es muy de ella. O sea, como que tiene ese carisma. Como, pues no sé, podría decir que es como muy, muy, muy nato en ella, ¿sabes? Como muy natural. Y me encantó verla, mamarle la leche al piso, hermana. Al botecito, así, la mujer. Ay, no, o sea, yo ahí fue cuando dije, ay, me diga mujer, te amo. No, mira, la verdad, a mí no me molestó, pero es como que me valió verga. Es como que yo dije, pero sí, en general, de todo lo que se hizo, creo que lo de ella fue como que uno de los más destacables. A mí me dio gracia, porque eso mismo que tú mencionas de la leche, me recuerda mucho al video Accelerate, del disco Liberation de Cristina Aguilera, que en el video, ella hace lo mismo. Ella es como que sale, como que así, dándole lenguazos al vaso de leche. Me quiero acordar. Al más puro estilo perra. Y la verdad, sí creo que en general, porque como la mayoría hizo una mierda, creo que Candy sí se descendió. Pero, cuando pasemos al runway, prepárate, hermana, porque la voy a hacer así. Las dos, hermana, las dos. Que el agua que ella dice que no tenemos nosotros, los tercermundistas, la voy a hacer salir a chorro. Pero sí creo que sí, creo que sí estuvo bastante decente su comercial. Estuvo decente. Cuéntame ahora de Yurica. Hermana, aquí lo tengo. Aquí lo tengo hasta anotada la palabra. ¿Dónde la tengo? Un poco asqueroso y de mal gusto. A mí no me gustó, hermana. Ni a mí, hermana. No me gustó. Estuvo como que cringe, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Uy, uy. No sé, cuando la vi ahí como pegándose a la ubre, como que dije, ¡Ew! Y además, la lata no se tomaba. Había que lamerla. ¡Qué estúpido! Marica, dáptate a lo que te piden. Véndelo, cojones. Véndelo. Totalmente. O sea, aquí queda la diferencia. Tal vez siento que ella se quiere salir tanto del molde, ser tan diferente, pero también es como de, no mames, dáptate también al esquema, ¿sabes? Como a la regla o a los puntos que tienes que llevar en lo que te están pidiendo, las consignas, ¿sabes? Siento que se salió mucho y además no me generó alguna emoción más, ¿sabes? O sea, definitivamente fue como de ya. No generó nada. Lo que sigue. Pena, pena fue lo que generó. Porque ni siquiera fue como, ¡Oh, qué artística! No, tampoco fue eso, ¿eh? Nada, nada. O sea, no. Definitivamente dije, híjole, el que sigue como que definitivamente no. Muy mal. Fue de mis peorcitos comerciales, hermano. Sí. Lo único bueno que tuvo en todo el segmento, así que es como que yo, digamos que, no te voy a mentir, si me reí, es cuando ella sale como corriendo por el campo. Ajá. ¿Recuerdas ese momento? Creo que ahí sí, sí, ahí sí como que me dio así risa, porque sí lo hallé cómico. Pero creo que fue lo único. ¿Y cuánto duró eso? Dos segundos. De los 40 segundos o los 30 segundos que duró el comercial. De verdad que fue un desastre. Y bueno, cuéntanos entonces de Rosé. Terrible. De Rosé, que para mí la verdad lo hizo espectacular. 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 Creo que para mí ese comercial me gustó mucho. Tomo muy en cuenta que se haya dejado guiar, ¿sabes? Porque ella como que siempre es de pie a pa, perfecta, ¿no? Como que busca esa perfección, siempre ir impecable, cuerpazo, todo en su lugar, cabello. Y me gustó que se dejara guiar. Y cuando salió de la cama, así yo dije, yes mamona. O sea, bien verla en una faceta un poco más descompuesta, ¿sabes? No verla tan prolija como siempre. Entonces, creo que estuvo muy bien, fue divertido, fue inteligente también. O sea, creo que a la par, ese comercial y el de la Simón me gustaron mucho. Me gustaron, o sea, lo que fue Candy, Simón y ella. Sí, ellas tres fueron las tres mejores, sí, definitivamente. Las tres mejores propuestas, totalmente. Sí, Candy, Simón y Rosé, definitivamente. Y Rosé. Y sobre todo, ¿tabes saben qué? Al ser siete chicas, también yo tomo en cuenta mucho cuál es la que se me queda, ¿sabes? ¿Cuál es la que se me queda en mi cabeza? ¿Qué imagen de cuál se me queda mucho para tomar una evaluación, ¿sabes? Y ellas tres son las que, pum, se me vienen como que varias cosas. Es que ya ahora no nos llegamos como que a confundir tanto, porque al haber menos, es como que se nos graba más lo que hace cada una, para bien o para mal. Y quizás de ahí venga como que entonces el ojo crítico de así, es como que se ensancha y se pone así, porque estamos ya yéndonos más a lo profundo. Ya las estamos de verdad conociendo como, o sea, como debe de ser, como Dios manda. Y sí, yo estoy de acuerdo contigo. Oye, ¿y qué opinas del nombre que le puso ella a su bebida? Lo cual a mí mismo me hizo fabuloso, ¿eh? A mí me encantó. A mí me encantó. A mí me encantó. Es la manera de hacer las cosas. Claro, hizo, porque, o sea, tú sabes como que ella lo mezcló con lo que... Con su nombre. Es como que básicamente yo creo que esa palabra viene siendo como que de ayuda, o como algo que te alivia, es como un aid, ¿entiendes? Es como que la curita, el parche que se pone sobre como que lo que esté con problema, con error o lo que falte, eso te lo cubre. Es como una ayuda, ¿entiendes? Yo creo que ella mezclarlo, el juego de palabras, para mí fue de hecho el mejor de todas las bebidas. Para mí también, fue el mejor. Fue el mejor también, el mejor no. Rose Age. Rose Age. Muy bueno. Sí, la verdad es que estuvo genial. Genial, hermana. Ahora dime qué opinas de tu otra gemela, Latina. Ay, no, que la quemen. Que la quemen. Ay, hermana, pena ajena esa mujer. Ay, es que no, porque es que, ay no, ya fue demasiado. Es como que, es como que mi hermana, salte, despréndete, salte. Salte del closet. Salte del closet para aquí. ¿Sabes lo que te digo? Como calle 13. No, ella no, ella se rehúsa a salir de quien ella es. Y yo te voy a decir, en tu carrera personal, estupido, no me meto, pero estamos en una competencia, maricón, con acento en la O. O sea, tienes que adaptarte a lo que se te pide, tienes que demostrar versatilidad, tienes que dejar que la gente vea en ti el bien y el mal, el yin, el yang, el blanco y el negro. Y en toda la gama de colores, tú tienes que salirte de tu zona de confort. Y esta mujer ha estado semana tras semana en la misma pendejada y no. Totalmente. Lo actuó bien. O sea, al César, lo que es del César, lo actuó. Porque es buena para eso. Sí, lo actuó bien. Bien, pero fue bueno, fue cómico, me lo vendió, ni me acordé. No la compro, hermano. No. Yo no la compro. Siento que quería hacer con muchísimo y al final no quedaba clara la cosa. Y aparte como que no, como que dije, no, no se me hace tampoco tan gracioso el rollo. Nada. Un poco forzado. Entonces dije, no, bye, bye. Y qué te opinas, hablando de esta mujer, bye, pero qué opinas de la que nos queda, hermana de Olivia, mi otra gemela. Ay, chica, qué te puedo decir. Me pasa como que con Tina. Es como que, mami, sí, eres bella, eres hermosa. Yo creo que yo nunca he conocido una persona con una sonrisa tan hermosa como la de Olivia. Si a mí Olivia me la ponen de frente, te lo juro que yo me corro, me vengo, me chorreo a leches. Desde esos chorros de cuando tú estás en la paja y la leche cae de aquí a cuatro metros. Porque es una risa orgásmica. Pero, mami, qué más, qué más. Yo la sentí totalmente plana. La sentí plano, el plano el anuncio, sin ritmo. No, nada, dije, uy, no, ya que se acabe, ¿sabes? O sea, como que dije, me, a lo mucho, como que dije, ay, como que empiezo a agarrar onda cuando la vi ahí perdida en el espejismo. Pero después vi que no sucedió nada. Nada, exacto. Eso es lo que yo decía. Después del espejismo viene algo bueno. ¿Qué? Ajá, yo igual. Y no, no llegó. No. Dije, el repartidor de correo se robó el paquete. Suele suceder. Así que, bueno. Hemos opinado sobre sus, hemos opinado sobre lo que fue sus trabajo en el Match Challenge, hermano. Ya fueron todas, hermana. ¿Ya, hermana? ¿De verdad? No se nos queda ninguna. No, mira, Utica, Candy, Tina, Simón, Gatmik, Rosé y mi gemela Olivia. Son las siete. ¿Estás de acuerdo? Sí, ya. Utica, Candy, Tina, Candy, sí, Tina, Simón, sí, Gatmik. No, sí, es que eran siete, se fue una y ahora solo quedan seis. Ajá. Que me acordé, que me acordé porque precisamente vi en Twitter que Candy Muse puso como que, oh my God, somos ya el top seis. Como que ya no se lo puede creer. Y es verdad que ha tenido suerte. Yo no siento, yo no sé por qué, yo no sé a quién ella se está comiendo en la producción o si será por limpiar el nombre de la casa de Haya, pero, pero a Candy, a Candy le han pasado demasiado la mano, hermana. Mucho. Y en este capítulo, tú sabes, yo sé. Y ella lo sabe. Y ella lo sabe. Y tú sabes que es lo peor. Que yo sé que ella sabe que le están pasando la mano. Así es. Tú no viste cómo ella reaccionó cuando le dijeron que estaba seis. Ajá. Como que ni ella misma se lo creyó. Ni ella se lo esperaba. No, hermana, es que. Porque ella sabe que está haciendo una verga. Claro. Sí, fue el micrófono, se me cayó. O sea, hablando de favoritismos, yo realmente no creo que sea por Haya, porque no es como que una Queen que sea como tan, ¿sabes? A lo mejor es por Gordita, porque quieren tener como que a lo mejor una chica de cuerpo diverso en la final. Porque yo te voy a decir. Ya han tenido, ya han tenido, pero siento que sí, sí me la van a retacar en la final, hermana. Yo no he visto spoilers, yo los odio. Ajá. Yo no quiero ver spoilers. Antes, antes, cuatro años atrás sí los veía, no te voy a mentir. Ok. Porque no puedo ser hipócrita. Pero, pero te lo juro, lo mejor que yo he hecho es no ver más spoilers. Porque, hermana, cada vez que yo veo cada episodio, el hecho de vivírmelo todo sin ni siquiera tener una idea de qué va a pasar, o sea, es una sensación que es mejor que hacer el amor. Literal. Ay, no, hermana, no hay nada de por qué eso. Y te lo juro que no, no he visto más spoilers. Pero aún así, yo no necesito verlos, pero yo creo. Creo que a Candy la van a llevar a la final, hermana. Yo también creo, hermana. Va a ser ella, va a ser Gagmin, va a ser Simón. Simón. Y va a ser. Dame Rosé. Rosé. Esas cuatro. Ellas son las que van a llevar, hermana. Y sabes a quién yo creo que se lo van a dar? A Rosé. Yo también la tengo en la lista de las series. No sé qué crees tú. Aunque. Yo creo que está entre Rosé y Gagmin, por ser el primer female to male. Así es. Yo soy de acuerdo, porque yo le veo muchas posibilidades. Porque a Simón, a Simón te lo estoy diciendo que no se lo van a dar. No, ella no gana. Ella no gana, pero ya le está dando muy buena campaña. O sea, ella pudiera, pero por estrategia, por reality, ya han habido demasiados morena. Últimamente. Y acaba de ganar una. Una morena. Acaba de ganar Jada la anterior. Exacto. Pero además de eso, yéndonos por perfiles. So Simón no va a ser. No creo que sea ella. Yo siento, hermana, y sabes qué? Tampoco creo que sea Rosé, hermana. Sí. Porque por perfiles. Entonces está entre Candy y Gagmin y Gagmin. Ay, sí, hermana. Siento que va por ahí. ¿Sabes por qué? Te digo, por estrategias. ¿Sabes? Porque Rosé es muy buena. Es muy chingona y siento que puede dar un show muy bueno. Pero hay algo aquí que tiene Gagmin, hermana. Tiene alianzas muy buenas. Tú fíjate quién le hace sus vestuarios. O sea, tiene los contactos. ¿Tuviste esta semana? Como ella de verdad se volvió a parecer así cantidad, Paris Hilton. Un chingo. Es que es que se parece. Un chingo. Es que se parece. Le da. Sí, le da. Tú sabes lo que. Se ve guapa. Mira, tú sabes lo que yo encontré hoy en YouTube. Un video de Willam. ¿Tú ves el canal de Willam? Sé que lo tiene. He visto muy poco contenido de él. No, ni siquiera la sigo, pero sí lo vi con ese discurso. Bueno, ella invita mucho a gente a que la maquille. Y casualmente hoy encontré, me salió así por, 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 por la, ¿cómo se llama? Por las recomendaciones de YouTube. No fue que yo literal lo busqué. Y, y me, y me salió niña un video del canal de Willam de hace como de cuatro años. Donde Got Me le está maquillando. Y cuando eso todavía Got Me no había transicionado. ¿A poco? Y se ve como era. Era, o sea, la personalidad es la misma, pero la voz sí se le ha agravado. Se nota que obviamente las hormonas le han hecho efecto. O sea, la voz sí le ha cambiado un poco, pero la personalidad es la misma. También todavía tenía seno en el video. Y hasta el cuerpo, como que barriguita. Tenía el cuerpo bien femenino. ¿Entiendes? Ok. Pero ella se ve que de verdad el proceso de hormona de hombre, de mujer a hombre, sí, sí le hizo cambio. Ok. Lo voy a buscar. Y el cuerpo también le cambió muchísimo. Lo voy a buscar. Yo te voy a mandar el link. Para verla. Ay, mándamelo. Yo te voy a mandar el link. Es un video viejo, tiene cuatro años, en el canal de Willan. Y la pintó ella. Pues yo siento que a ella. Y estaba todavía ella mujer. Mándamelo, sí lo quiero ver. Pero te digo, yo siento que a ella, hermana, veo probabilidades de que le den la corona por cuestiones estratégicas. ¿Sabes? Siento que a ella se la pueden dar. Y por política. Porque RuPaul se daría una perra limpiada. Una lavada de imagen que no tienes ni idea, hermana. Y tiene más proyectos. La vieja se daría una perra limpiada si ella corona por primera vez en la historia a un transgénero. A un transgénero. Porque bueno, en el caso de él es para varón. En el caso de ella, claro. Y yo siento que sí va a ser así, hermano. Por algo, o sea, ¿sabes? Yo siento que sí va por ahí. Exacto. Siento yo. Déjame hacer pipi, ya vengo. Pero bueno, claro. Conversale algo a los chicos. ¿Cómo te fue el viernes? Ay, me fue muy bien. A todos los miembros, es nuestro momento. Chicos, quisiera saber ustedes qué opinan de nuestras teorías que acabamos de comentar aquí. La hermana Anika Lecler y yo. ¿Ustedes creen que realmente sea Gatnik quien se lleve la corona? No lo sé. Puede ser, a lo mejor. Yo siento que sí, puede haber ahí como que una alta probabilidad. Que así como decía la hermana Anika, yo tengo que ir a ver spoilers. De hecho, sé que a partir del viernes, en cuanto sale el capítulo, yo casi, casi dejo de lado el celular. Porque cada que entro, es ver spoilers. O sea, sé que me van a salir spoilers. Y yo de ahí, realmente no, casi no quiero ver. Hasta que llegue este momento, ¿sabes? Entonces, mientras les cuento cómo me fue el viernes. El viernes me fue súper padre. Sí, estuvo lindo. Hubo, no hubo tanta gente en el club. Porque estuvo, estuvo en otro club esta Pamela Chup. Ah, yo quería ir a verla. Pero bueno, este, estuvo la Pamela Chup. Y sí, sí, sí nos bajó un poco la clientela. Pero estuvo bien, me fue bien. Mucho trabajar. Como ustedes saben, estoy ahorrando para mi nariz nueva. De mujeres. Entonces, este, salió trabajito, fue lo bueno. Ayer, ayer no trabajé, ayer sábado. Hasta esta siguiente semana que viene, siguiente fin. Voy a estar, si Dios quiere, jueves, viernes, sábado y domingo. El domingo es una pool party. Entonces, si alguien me está viendo aquí de Guadalajara. Déjense venir, porque va a estar, va a estar padre. Va a estar padre. Y voy a hacer un showcito ahí bastante ardiente. Entonces, ahorita al final del video también se lo voy a decir. Les voy a invitar a todos. Pero, pero sí, va a estar, va a estar lindo. Entonces, esta semana la voy a aprovechar para, para crear ese, ese acto. No sé aún si tenga que ver con, con la música del DJ en ese momento. Porque es una, digo, es una pool party y la temática es fetiches. Entonces, bueno, obviamente voy a ir como siempre muy desnuda. Muy encueratriz. Pero voy a hacer, obviamente, un número de fuego. Pero voy a aprovechar para sacar mis otros trucos. Que a mí me gustan mucho. Que ustedes no los habían visto. Entonces, voy a hacer el día. Va a ser el momento para sacar una rutina nueva de fuego. Entonces, eso me tiene también contenta. Y emocionada, pues, porque va a ser un día para, es una semana de creación. Va a ser una semana de creación. Va a estar cool. Entonces, ya saben, si son de Guadalajara, ahí los voy a esperar. Y pues, bueno. ¿Qué más les puedo contar? Mientras llega la hermana Leclerc. Pues, nada, que aquí tengo todas mis notas. No sé cómo vamos de tiempos. Y espero que vayamos muy bien. Les podría, me encantaría que estuvieran aquí alguien para poderles preguntar. Poderles interactuar. Pero, bueno. Que vuelve la hermana Nica del Chaparrín Bocón. ¿Qué más les puedo contar, chiquis? Pues, no mucho. Estoy programando un taller con una chica de Tijuana. Para peluquería. Aprender a peluquería. Que estoy mandándose nuevos vestuarios. Porque ya estoy, pues, con muy pocos. Ya ando muy recortada de vestuarios. Ahí viene la hermana. Ay, hermana. Hermana. En la miada perdí tres uñas. Ay, no. Porque me queda tan ajustado lo que tengo puesto. No te preocupes. Pero, no sé si te fueron o sí. Sí, no. O sea, las encontré. Pero se me cayeron. Ah, ok. So, me las quiero ahora volver a poner. Yo ahorita aquí un platicar con la gente, hermana. Ya sabes. ¿Qué les estabas contando? Cuéntame a mí. Ay, les conté del viernes. De lo que tengo la próxima semana. De todo lo que estoy haciendo. Y invitándolos. Si están de Guadalajara. Que los espero. La próxima semana. Un invitador. Un invitador. Dejame ponerme más rápido la soña. Ok. Entonces ya vamos a ir para el runway, ¿verdad? Cuando ya termine aquí. Sí, sigue el runway. Ya hablamos de lo que fue el Masty Challenge. Y ahora sigue el runway. Tío, ¿estás dormido? Porque quiero mandar a mi tío a ver si me compone la cerveza. Porque ahí me esperan una noche larga de edición. De ediciones, hermana. Tío. ¿La de hoy también? ¿De qué? ¿La de nosotros? No, esto sale ahorita. Tú lo sabes. Sale ahorita, ¿no? Pero no es tan pesada, ¿o sí? No, porque ya yo sé a dónde me tengo que ir directo, claro. Súper bien. Tío. Se durmió. Voy a tener que... ¿Hoy no trabajó el tío? Tío Leclerc. Ay, mija. Está en problema en el trabajo. ¿Por qué? ¿Por pandemia? No, hermana. Porque el problema es que él trabaja de... ¿En la repartición? Sí. Tú sabes, mi tío llegó aquí viejo. Son las probabilidades para una persona de esa edad. Ajá. Tú sabes, las oportunidades no son las mismas que a lo mejor podemos tener tú y yo. Entonces, él llegó aquí ya, tú sabes, mayor, viejito, no sabe nada del idioma. Ajá, me has contado. Entonces, él está ahí y básicamente esa pizzería es una pizzería que está en Miami Beach, en la playa, pero casi todo el mundo que trabaja es cubano. Entonces, el cubano es muy gritón, es muy peleón, es muy mal educado, incluyendo a mí. Y entonces, la cosa es que él tenía un delivery, ¿verdad? En un lugar, pero parece que la muchacha que hizo el pedido se equivocó en la dirección. Y entonces, la chiquita llamó a la pizzería y armó un tremendo escándalo de que... Porque no le había llegado. Ajá. Y entonces, el manager de turno llama a mi tío y le dice como que, ¿dónde está? Que la mujer que había llamado, que ese no era el lugar, que para aquí, que para allá. Pero que dice mi tío que es lo que le molesta, es que el tipo, que es un cubano, como que le gritó, lo ofendió y le habló súper feo. Ah, ok. ¿Entiendes? Entonces, mi tío es una persona que tiene un carácter muy fuerte porque él en Cuba era militar. Ajá. Y entonces, mi tío en Cuba era militar y él es una persona súper cumplidora, súper, como dicen los venezolanos. Responsable. Ajá, súper arrecho, ¿entiendes? Que mi tío es responsable y cumplidor, pero militar al fin, tú sabes. Y entonces, dice que a él le molestó mucho en la manera en la que el tipo le habló. Y ayer fue como que tuvieron como que una pequeña rencilla. Un roce. Ajá. Pero no llegaron como que, digamos que literal a discutir. Y entonces, hoy, él se fue a trabajar. Yo me quedo aquí haciendo el podcast, que yo los grabo temprano en la mañana. Y entonces, cuando yo estoy en el podcast, tengo que interrumpirlo porque yo siento como que estaban queriendo abrir la puerta. Y yo digo, ay, Dios mío, no, ya un ladrón. Y cuando veo, era mi tío. Dice que él llegó. Lo regresaron. Dice que él llegó y que el tipo, pues como que lo atacó. Y entonces, y entonces, o sea, pero verbalmente, no físico. Claro. Entonces, el tipo como que lo agredió. Y entonces, mi tío se le salió el militar. Y no se cayó. Y entonces, le dijo, le dijo de culo para arriba. Qué bueno. ¿Entienden? Sí, claro. Le dijo de culo para arriba y el tipo se empingó. Y le dijo, pues no vas a trabajar. No vas a cloquear. Y lo regresó. Vete para la casa. Y lo votó. Hoy. Ay, qué hijo de puta. Entonces, no sé si van a tomar alguna otra medida o si qué va a pasar. Pero yo te lo juro que yo quisiera sacarlo de ahí. Pero qué puedo hacer si es que mi hija, si es que no habla inglés, no hace nada. Entonces, ¿cómo yo lo puedo ayudar? ¿Entiendes? Claro. No, sí te entiendo. Y yo no gano todavía lo suficiente en redes porque mi abuela y mi mamá lo que siempre me han pedido es como que yo lo ayude. Como que yo lo ponga. Tú sabes, como que a trabajar conmigo. Claro. Que lo haga como una especie de manager o de contador. O tú sabes, que le dé como que trabajemos juntos. Pero a mí me encantaría porque mi tío es la persona, o sea, más honesta, más sincera, incapaz de cogerme vaya ni siquiera ni 50 centavos del mundo. Claro. Pero yo, o sea, yo no le puedo prometer un sueldo todavía. ¿Entiendes? Claro, sí, te entiendo. Yo gano suficiente para vivir yo, pero a mí no me alcanza para yo poderle pagar a nadie todavía. ¿Entiendes? Pero eso para mí sería lo ideal. Que literal fuera como una especie de asistente. Que él me busque los contratos, que él me busque la fecha, que él me ayude a grabar, que me haga el estudio, que limpie la casa, que me haga fotos. Algo que yo necesito muchísimo. Porque todo el mundo me lo critica en las redes y con razón, que todas mis fotos son como de cédula, como de pasaporte, de aquí para arriba. Pero es que yo literal, es que yo no tengo quien haga una foto. Estamos igual. Y lo más irónico, coneja, es que yo tengo un fucking estudio en esta casa donde yo lo tengo todo. Todo. Yo tengo fondos, luces, cámara profesional, pero yo sola no puedo porque he intentado y no me quedan. Yo necesito una persona, ¿entiendes? Que me haga a mí. Totalmente. Pero yo no puedo pagarle, no puedo, no puedo. Claro, yo te entiendo. A mí mucha gente me escribe, a mí que estoy sin trabajo, le estoy pasando mal. Yo soy, qué sé yo, editor profesional, lo que sea. Y yo digo, no, pero es que, o sea, yo no puedo pagarte para que medites. A mí me encantaría, porque qué bendición sería que yo nada más tuviera que grabar y alguien meditara. Pero yo no puedo pagarle a una persona todavía. O sea, o sea, yo por YouTube gano al mes 800, 900 dólares. Eso es literal mi parte de la renta. Con qué como, con qué pago el carro, con qué me mantengo. O sea, yo con YouTube solo estoy haciendo la renta. Y eso por las propinas que la gente me dan. Contemplándolas, claro. Que cada vez que yo hago live, la gente me da propina. Claro. Pero lo que yo realmente hago por video en sí, literal, por video. No, yo no llegara. Nada. Ni muerta. 400 pesos quizá al mes. Uf, al mes. Ajá. Uy, es poquito. Por eso estoy tan mentida en el podcast, porque ahí sí me están pagando bien. Qué bueno. Sí, y sea lo que sea, te tienes que mover, ¿sabes? Date cuenta, hermana, que solamente yo he hecho cuatro, ocho podcast. Yo solamente he hecho ocho podcast en esta tercera temporada, ¿ven? Porque yo lo hago como que por temporada. Por temporada. Supuestamente ahora yo estoy en la tercera. Y yo de esta tercera, yo he hecho ocho. Y ya me han pagado cuatrocientos veinte dólares. O sea, pagan mucho mejor. Ay, bien. Hermana, pagan mucho mejor que YouTube. Muy bien. Ocho episodios donde yo salgo con este micrófono que ves aquí. Hablando. Claro. Cero maquillaje, cero nada. Solo poniendo la voz. Ocho episodios, marica, y me pagan cuatrocientos veinte dólares. Maricón. Genial. Por eso yo estoy que subo casi que uno diario. Claro. No lo hago diario porque Dios es grande. Porque si no, te lo juro que hasta diario lo hiciera. Porque pagan bien. Porque no hay más chismas. Vale la pena. Vale la pena, hermana. Oye, sí, está bien. YouTube no paga bien, hermana. No paga bien. Paga muy mal. Y aparte que cada vez les pone más trabas, ¿no? He estado viendo también. Ahora estaba viendo que tenían que pagar impuestos las personas que viven fuera de Estados Unidos, pero que tienen visitas de personas en Estados Unidos, ¿sabes? Yo lo vi también, sí. Entonces, bueno, siento que para las personas, o sea, que cada vez se pone más perro. Cada vez se les pone ahí un poquito más trabajosillo. Y más si eres una persona que es tu fuente de ingresos, que es parte de tu fuente de ingresos, ¿sabes? Y la verdad que qué triste, o sea, lo del tío Leclerc, la situación, pero a la vez también no se puede dejar, ¿sabes? O sea, también entra esa parte en la cual también entra la dignidad de una persona y no te pueden tratar mal. O sea, no se vale. Ay, me dio hipo. ¿Cómo le llaman a él? Hipo. Hipo. Ah, sí. No fuimos. Seguimos. Ni modo. Rompe tu hermana. Preséntalas tú a todas. A todas, ok. Las presenta todas. ¿Con todas? Ok, va. Dime cuando estés lista. Yo creo que le estás rendido porque siento como unos ronquidos. ¿Ronquidos? A estar dormidito. Que descanse. Dale, hermana. Ok. Siete. Cinco, seis, siete, ocho. Hermana, y hemos pasado ahora al momento que nos encanta. A la pasarela. Donde el reto del día de hoy, hermana, ¿cuál fue? ¿Nos puedes contar? Era como, como, eh, beast couture. Era como, o sea, eh, alta costura en modo bestia. Bestia. Algo así. Muy bien. Y comenzamos con la primera, hermana, la cual fue Utica Queen. La cual, déjame decirte que me ha gustado bastante. Me gustó mucho lo que fue su presentación, cómo lo sirvió. Siento que la silueta del vestido y como tal no era como que algún descubrimiento. No era como tanta propuesta. Pero me gustó mucho la ejecución. Totalmente paleta de colores, cabello, maquillaje. Realmente me gustó mucho. Los detalles de las uñas, no sé si alcanzas a ver que traía también como, como pelito en las uñas. O sea, fabuloso. Lo único, si es por ponerle algo, es que me hubiera gustado que los cuernos fueran tal vez más grandes. ¿Sabes? Porque sabemos que ella estaba inspirada en la bestia, la bestia de Disney. Pero independientemente de eso, creo que una ornamenta más grande la hubiera hecho todavía más espectacular. Porque te digo, el vestido estaba fabuloso. No sé qué opinas tú. Bueno, yo creo que ella dijo que Maleficent. ¿En serio? Porque si fue Maleficent, le vamos a poner tache, hermana. Porque según yo, por lo que vi en sus fotos y todo, era la bestia de la bella y la bestia. Porque traía hasta el este, traía el, 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 ay, ¿cómo se me fue el nombre? El, el este aparatito de las velas. Ajá. Traía el este de las velas. Y como que buscándole dije, ok, creo que va sobre la bestia. El candelabro. El candelabro. El candelabro. Pero bueno. Me gustó. ¿Tú qué opinas? No, también. Igual. Sí me gustó. Yo la vi y yo dije, wow, espectacular. Me encantó porque, o sea, te daba como que, como que ese toque creepy, como que ese toque de misterio, de miedo, pero no dejaba de ser alta costura, no dejaba de ser como que, oh, épico, icónico. Yo de verdad que yo la vi muy bien. Muy bien. Al punto que fue uno de los mejores de todo el runway. Pero, lamentablemente, su reto sí fue un asco. Así es. Ahí eso le afectó demasiado. Pero sí, sí estaba icónica. Un reto bien cumplido, bien ejecutado. Nos encantó. De acuerdo. Y pasamos ahora con tu gemela, con la muy Candy Muse. Y prepárate, porque yo primero. Prepárate, hermana. Prepara ese buche. Porque a mí la verdad, yo mira, ay, salió y yo dije, ¿qué? O sea, es en serio. Se veía terrible. Algo rescatable. Bueno, la paleta de colores, ¿sabes? Como que la paleta de colores es agradable. Estaba linda. Quería buscarle por dónde iba esa mujer. Que, según ella, en su viaje, era el que venía de la onda de los ovnis, de los extraterrestres. Dije, bueno, ¿qué estoy viendo? Algo inspirado en Little Stitch. No sé. Pero no, hermana. Yo aquí no encontré ni el Hyde Couture, ni el Monster. O sea, ni la bestia, perdón. O sea, no lo encontré. Supuestamente dice ella que era como que un alien. Pero, ¿dónde estaba? Ay, pues no. Horrible, horrible. Yo solamente vi un enterizo, un monito ahí. Y no, hermana. Yo no la vi, de verdad que no. Silueta muy mala. No. Nada que ver. Nada que ver con el buen trabajo. Ya hiciste tu papelera. ¿Te acuerdas? The Monster, The Monster Inc. No hay Wazowski, claro. Ella debía haber hecho eso. Ya que quería salir así, redonda y verde. Claro. Ya que ella quería salir, redonda y verde. ¿Por qué no hizo Wazowski? Claro. De hecho, fíjate que esa referencia, yo la tengo guardada para otra queen, ¿eh? La tengo guardada para otra queen, vamos más adelante. Pero tienes mucha razón. Hubiera estado increíble. A nivel referencia, estaba sensacional. Pero bueno, creo que fue de las más pérdidas de la semana. Era un asco, un asco. Una cochinada sin precedentes. ¡Qué puerda! ¡Qué cochina! Pues mira, hermana, la verdad es que ni se merece más tiempo. Creo que así como ella no se tomó el tiempo de pensar en el reto, no vamos a pensar más en ella. Entonces, ¿te parece si nos vamos? ¿Te parece si continuamos ahora con Tina Bornner? La cual, ay, pues me dio más meh, ¿sabes? Como que dije, bueno, o sea, es muy ella nuevamente. Como mencionabas tú hace rato, no encuentro ahí como tanta diversidad en lo que nos está trayendo. Paleta de colores considerable. Creo que algo bueno es que el outfit o el atuendo estaba como muy bien hecho, ¿sabes? Me gustó que se veía muy claro esta onda de las costuras. Se veía como que muy bien hechecito. Me hubiera gustado que el maquillaje hubiera estado como al nivel de lo bien hecho que estaba el outfit, ¿sabes? Porque sí se le veía como que la cara un poco obtenida, un bastante obtenida. La pestaña de abajo sería media rara. Entonces siento que el maquillaje pudo haber sido mucho mejor. Pero el outfit, no encontré tanto el hot couture, ¿sabes? O tal vez yo le esperaba algo más espectacular, algo más yurica, por ejemplo. Pero meh, ¿tú qué opinas? ¿Te gustó? ¿Qué opinas del atuendo? Ay, sí, a mí la verdad me gustó. Es que yo lo entendí tanto que a mí me dolió que la arrastraran en la forma en la que lo hicieron. Porque te voy a decir, su reto, si tú te fijas bien, no estuvo mal. Es solo que estuvo muy en su zona de confort. Muy más de lo mismo. Por lo menos actuado había deliberación. Pero a mí me gustó el look. Te lo juro que me gustó. Era como una especie de muñeca de trapo. Conoce al laberinto del fauno. Había como que, ay, no sé, me encantó. Te lo juro. La mezcla de pieles con esas así costuras gigantes, mal hechas. Casi también incluso como una especie hasta del silencio de los corderos. Que el tipo se hacía los trajes con distintas partes del cuerpo. So yo vi como que esta mezcla del silencio de los corderos con muñeca de trapo. Como con el laberinto del fauno. Porque lucía como especie así como que cabra. Como que una cabra muñeca. Ay, yo no sé explicármelo en mi cabeza. Pero a mí me gustó. A mí me gustó mucho, mucho, mucho. Y las dimensiones que tenía para mí fueron muy bien logradas. Pues fíjate que, como te digo, siento que esas partes están padres. Porque está como bien hecho. Y la propuesta, como dándonos a entender que está hecha como de diferentes tipos de pieles, ¿sabes? Eso está como que padre. Ahora, recuérdame en quién se inspiró o cuál fue su inspiración. Ella lo mencionó porque yo ahorita como que no me recuerdo. ¿Tú recuerdas algo de eso? Bueno, yo creo recordar que ella habló algo de como que eso del silencio de los corderos. Ok. Que cumplía, porque es verdad que eso es lo que el asesino hacía. Claro. Se conformaba como que trajes con las partes del cuerpo de diferentes mujeres. Ajá. Pero ya te digo, yo lo vi incluso más allá. Porque también me parecía como una muñeca de trapo. Pero también me parecía como si fuera como una especie de cabra humanoide. Como en el laberinto del fauno. Es como que yo vi muchas referencias. Pero en general, a mí la propuesta me fue llamativa. Me fue llamativa. Excelente. Y si yo tengo que ver, por ejemplo, la cochinada que hizo Candy Muse. Yo digo, no. Obviamente Tina, pues, como que la supera. Ah, claro. Le pasó por encima y la pulverizó, hermana. Claro, hermana. Con lo que hizo Candy anteriormente. Anteriormente, mira, hasta ahorita no hay nadie que la pueda superar, ¿sabes? Y ni siquiera la siguiente participante. Ni siquiera Simón llegó a tanto, yo creo, hermana. Porque Simón es la siguiente en escena de la cual, déjame decirte que lo primero que pensé fue disfraz. Disfraz, sweetie, disfraz. No. No, hermana. No lo puedo perdonar. O sea, realmente, línchenme en este momento, pero la verdad, me gusta mucho Simón. Es que nadie te puede linchar porque tienes toda la razón. Fue horrible, fue un asco. Yo te voy a decir algo bueno de ella, de esto que nos sirvió. Siento que la botarga estaba espectacularmente bien hecha. ¿Qué es botarga? Y ya investigué, ya investigué, mandé. ¿Qué es botarga? La botarga, el traje. Oh, ya. Ok. El traje, o sea, la botarguita esta. Porque ahí te va, hermana, te voy a decir. Botarga le llamamos como a estos trajes que están conformados ya como por ciertas, con ciertas proporciones, ¿sabes? Que son como un disfraz muy elaborado. Que por lo regular se utilizan como para publicidad. Aquí hay un Dr. Simi que también es una botarga de un Simi. O sea, que tú te metes al disfraz así por completo y solamente te quedan los ojitos, ¿sabes? Ajá. Eso es una botarga. Eso me refiero con botarga, pues. Entonces, te decía, siento que la botarga está muy bien hecha. Y ya investigué quién se la hizo, obviamente. ¿Quién? Hermana, es que ya investigué y a ella y a la Gatmic les está fabricando muchísimo Marco. No sé quién. Este diseñador de Marco Marco Underworld. Oh, el de Marco Marco. Así es, mamá. Entonces, aquí entiendo muchas cosas. Porque está muy bien hecho, ¿sabes? Ahora, a mí me hubiera gustado que si iba por este arroyo de la zorra y te digo, me hubiera gustado que de veras le hubiese dado empeño al maquillaje, hermana. Hermana, que saliera esa cara de mujer que vemos todo el tiempo, de su carita lavada, hermana. Ya mínimo unas prótesis de orejas, de trompa, de zorro, tal vez un maquillaje más con efectos especiales, ¿sabes? Si es que va a entrar a un outfit que tiene esas proporciones. ¿Me explico? Porque desde que estaban en el workroom y vi su carita lavada, dije, ¿qué va a hacer esta mujer? Sí. Veo otras con piel de color, veo otras con prótesis en las orejas. Y a ella yo la veía en cara de mujer y dije, bueno, cuando salió, su topia, yo no sé, hermana. ¿Qué piensas tú? Yo ya la ruñí bastante. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que el maquillaje se quedó debiendo mucho, no había nada. Era una fucking cara lavada, grasosa, basándola parís bambam. Y de verdad que no, no. Y te lo juro, aunque estuvo bien elaborado, porque ese como que moño cayendo de un lado, el movimiento de la cola, la confesión que le hicieron de las patas. Sí, espectacular. Fue inteligente, fue bueno, pero aún así me imagino llegando yo a los parques Disney y viendo a Simón en la entrada, dándome la papeleta para tener acceso a los Rai. ¿Entiendes? Entonces, es como que lo vi demasiado disfraz. Pero detallitos como tanto las patas, como la cola y esa moña al lado me mataron. Otra cosa que me gustó es que aunque estaba en un outfit, yo seguía viendo esto que a ella le gusta representar, que es como el ambiente ghetto, como el ambiente más urbano, más afroamericano. De hecho, yo me atrevería a decir que probablemente la ropa que se puso estaba incluso hasta influenciada por el video de Crazy in Love de Beyoncé, que sale igual, con un short en jean y la camiseta pura blanca. Y yo dije, verga, es como un homenaje a Crazy in Love de Beyoncé, pero en modo bestia, pero al mismo tiempo sexy, pero al mismo tiempo como que muy zorra, literal. Total, como lo que era ella, muy zorrita, ¿entiendes? Pero sí lo vi muy disfraz, hermana, estoy totalmente de acuerdo. Al punto que no, no sé, siento que se quedó debiendo. O sea, como que no estaba mal, pero no merecía ganar. Totalmente de acuerdo. No merecía ganar. No merecía ganar. Para mí, este atuendo y el de Candy fueron para mí de los peores de la pasarela, hermana. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, estaba muy bien hecho, la sentí un poco perdida en lo que es el reto, como tal. Sí. Muy bien, hermana, ¿te parece bien si pasas con la siguiente? Adelante, hermana. Muy bien. Y continuamos con Gatnik, la cual me ha gustado bastante, hermano. Creo que ha sido un look bonito. Ella fue la que te dio Wazowski. No. No, todavía no llegó a esta. No, espérate. Fíjate que ella, desde que salió, dije, pinche vieja, güey. Otra vez, vienes de un perra. Ay, maldita. O sea, espectacular. Me gustó mucho. Siendo aún que es como un estilo que ya lo hemos visto mucho, tanto en México como en otras partes del mundo. Esta onda como de los ojitos, las boquitas. Pero me gustó bastante la ejecución, incluso el detalle de los colmillos en la parte alta de las botas. Se veía espectacular el vestuario. Muy bien hecho, hermana. ¿Y sabes quién se lo hizo? Marco Marco también, hermano. Iba a decir, ¿Josuán? No. No, ya no podemos ver el detalle de Joshua porque se lo hizo a la de Nali. Joshua no va a trabajar para la de Nali. ¿Sabes? Pero la Marco Marco, o sea, también se aventó en todo este vestuario, hermano. ¡Qué perra! ¡Qué perra! Hermana. ¡Qué bien hecho! ¡Qué bueno terminado! Hermana, estando en plena cuarentena y tener dinero para pagarle a Marco Marco por un, por un, por un, por un outfit. Hermana. ¿Están cogiendo a Marco Marco o hay dinero? Hermana, o hay campaña ahí detrás de Paris Hilton porque ya la hizo en el Snatch. O sea, hermana, tú no lo dudes. ¿No? Hermana. ¿Qué puede ser? Hermana. Pero un gato, hermana. Hermana, metamos una teoría conspirativa. ¿Qué tal si la Paris, multimillonaria, sí, propietaria de todos los hoteles Hilton, me dijo, Gatmi, ¿sabes qué? Tú llevas años cargando conmigo, yo te quiero retribuir. ¿Cuánto necesitas que te voy a hacer un cheque en blanco? ¡Claro! Te voy a hacer un cheque en blanco, maricón. No lo dudo, hermano. No lo dudo. Yo creo que probablemente a ella Paris le dio plata. Yo creo que. Yo también creo. Yo creo que a Paris le dio plata, mamá. Te estoy diciendo. Claro, hermano. O sea, aparte, ya le dio ventana en el Snatch Game. Es publicidad. Nada. Y no, y tú viste en YouTube, tú sabes que Gami cada semana está haciendo los maquillajes. Claro. 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 Paris la llamó. Hablaron por FaceTime. Y aparte, la Paris le tuiteó, hermana. Y cuando la hizo en el Snatch. Hermana, ya yo veo a Paris. Hermana, ya yo veo a Paris llamando a RuPaul, diciéndole, vieja cingada, sesentiañera, decrépita, llena de artrosis y artritis. Más te vale que mi Gami gane la competencia y gane así toda perra en la final coronada porque Paris Hilton metió las manos. No lo dudes. O te truenan las almorranas como a las piedras, mamona. Yo no sé, hermano. Yo no sé. Ay, hermana, somos muy malas. Tenemos una mente muy creativa. Para lo malo, para lo bueno. Ay, no puedo. No, hermana. Ay, de pinga. Somos una cingada, Dios mío, cabrón. Sí somos. Así deberíamos pensar para lo bueno, hermana. Para la competencia. No lo tomen personal, pinga. Ay, me veo. Pero ¿sabes qué, hermana? Por ahí se piensa mal y acertarás. Piensa mal y acertarás. Mi no saber, dijo la gringa. Ay, me veo, pinga. ¿Tú qué opinas del look? ¿Tú qué opinas del look? No, sí, hermana. Buenísimo. Pelo en punta. Cara en punta. El traje, sí. Era un bañador. Era, tú sabes, un swing suit. No, porque el party es como el que llega hasta abajo. Esto era un swing suit. Pero, mi amor, qué enriquecido, qué perrancia, qué diseño, qué dueña de todo. Qué bien hechas las cosas. Era un orgasmo. No, es que te voy a decir, la puta, por el reto, iba de cabeza para ese baron. Ay, claro. Pero, mamá, su runway le dio una perra salvada, porque, de hecho, yo creo que ella fue la mejor de todas. Era un traje de baño, pero era la mejor de todas. Claro. Bueno, estéticamente nadie le ganaba. Olvídate de eso. Bueno, espérame. Creo que ahí sí le daban guerra a una de las chicas, pero ahorita llegamos ahí. Ok. A nuestras mejores. Ay, sí, ya sé quién. Sí, ya sabes. Sí, hermana. Bueno, digamos que Gami fue la segunda mejor vestida. Así es. Así es, hermana. Entonces, hermana, pasamos con la siguiente participante. ¿Estás de acuerdo? Llegamos con Olivia Lutz, la cual es aquí, hermana. Es aquí donde yo dije, ok, creo que su tema del monstruo debajo de la cama, siento que está un poco débil. Yo me hubiera aprovechado de Sullivan de Monsters Inc. Es que ella no era como Sullivan. Yo siempre pensé que ella era Sullivan. Dijo que iba a inspirar en el monstruo de debajo de la cama. Nunca mencionó a Sullivan. Es que también, hermana, hermana, acuérdate que también está el tema de los derechos de autor, que hay muchos nombres que tú no puedes decir. Ok. ¿Entiendes? Pero imagínate que ella hubiera traído tal vez algo como un poquito más, no sé. O sea, se veía muy bien. Muy bien. Paleta de colores genial. Cara muy bien. Maquillaje muy lindo en los tonos, perfecto. Mira. Siento que me hubiera gustado como otro color más. Bueno, según lo que yo sé, y esto lo sé con base, porque he recibido los contratos de Drag Race varios años. No siempre he audicionado, pero sí siempre he recibido el contrato. Es como que tú, gente real, que sí existió, no hay pedo. Pero ningún personaje de ficción, o que pertenezca, digamos, a Marvel, a Disney, o cosas así, ¿me entiendes? Ajá. Tú lo puedes utilizar. Entonces, quizás ella sí era Sullivan, pero no se lo dejaron decir. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Claro. Sí, claro. Pero aún así, ay, sí, es que yo sí creo que era Sullivan. Mi hermana. Yo creo que sí era Sullivan. Me hubiera encantado. Sullivan tenía tarrito, ¿no? Sullivan trae, sí, trae cuernitos. Lo voy a buscar, espérate. Trae cuernitos. Vamos a buscarlo, hermana. Sí trae. A ver, espérate. Yo creo que era Sullivan lo que no la dejaron decirlo, porque la paleta de colores, el tipo de traje, la referencia que ella dijo. La paleta de colores es muy similar. Sí, yo creo que ella era Sullivan, lo que no la dejaron decir que era Sullivan. Sullivan Monster INC. Monsters Inc. Hermana, sí tiene cuernos. Sí, sí tiene cuernitos. Yo creo que era Sullivan, hermana. Te digo. O sea, Chancey sí iba por ese rollo y dijo lo del monstruo de abajo de la cama. Sí, porque a lo mejor no la dejaron. Imagínate que hubieran salido de la manita, hermana Ella y la Candy Ay, qué bonito Y Mike Wazowski No, pero igual Wazowski no era Wazowski O sea, Candy era un vómito verde Ah, claro, pero parecía Es que debió hacer Wazowski Tiene el cuerpo El outfit, el color Todo era idéntico El cuello, dices tú El cuello, ¿por qué no hizo Wazowski? Qué pérdida de tiempo Ay, no, que Wazowski tan pobre, tan perro Mira, y así todavía hay pendejas Que a mí se ríen de mí Y ven mi audición de Drag Race Y dicen que con mi audición Yo jamás puedo entrar al programa Mi amor, por lo menos lo que yo presenté Tiene más valor Que ese traje de Tú sabes De Candy Así que no vengan por mi cabeza, estúpidas Inspiración y concepto Me imagino que te refieres a tu look de las maletas No El de las maletas es el de menos Todos Todos para ellos era un asco Según ellos, sobre todo los haters Toda la audición fue un asco Al menos tú has audicionado A mí el bollo A mí que me importa Sabes que sí, hermana Pero bueno, hermana Pasamos con la... Ah, estás ocupadita Espérame, espérame, espérame Se me cayó una uña No me pasa nada Al final no dijimos nada de Olivia ¿No? No, estuvimos en el bufey Yo sí Estuvimos en el bufey y en la cosa Pero no llegamos a decir Hay que decir más de Olivia Hay que decir más de Olivia No, o sea, si tú quieres, no Como tú quieras No, sí, hay que seguirle De hecho, faltas más tú de decir algo de Olivia Porque yo dije que estaba padre Sí Sullivan, el maquillaje Falta de colores Sigues tú, hermana Yo a lo mejor digo algo cortico Sí, tú ahí échale Pues, ¿sabes qué decir? Que estuvo bonito la textura Porque yo le hice un mega zoom Y traía una textura como de lentejuelas En la base, aparte del peluche Es que sí, estaba bonito Ajá, está bonito Pero Es una lástima Si el programa no te deja Yo de verdad Yo no entiendo Cómo funciona Todo ese abril de Drag Race Oye, hermana Porque al final Porque al final Tú sabes Que mucha gente O sea Presentan lo que presentan Pero tú sabes Que la gente en verdad Se van llenas de ropa Genesis Claro Se van a reventar de luz Hermana Porque no saben Y yo digo ¿Quién les paga todo eso? Yo pienso Que son muchas cosas Que ella tiene Es verdad Que a ustedes en la más draga O sea Les dejaban volar Lo que fuera Sí Ay, qué ventaja Hermana Qué suerte Yo pude volar Yo pude volar, hermana Con Más de 70 kilos En el avión Qué perrano Sí Sí, sí, sí O sea Porque en Relatina No nos quieren pagar Las maletas Déjame decirte Entonces ¿Cómo te la vas a llevar? Bueno, hermana Yo me voy manejando Ah, en tu auto ¿Y cabe todo? No Voy a rentar un carro Ok Un remolque Pero Sí Pero A mí Me molestó Y yo se lo dije Yo le dije Venga Hasta la más draga Hasta la más draga Hicieron contrato Con el tal Viva Aerobus Aerobus Y la chiquita La dejaron llevarse Lo que le salió Del pollo Todo, hermana Y yo le dije Es una falta de respeto De que ustedes Nos hagan pagar Las maletas Y yo obviamente Aparte es bien caro No, demasiado Y yo le dije Yo obviamente Me tengo que callar Porque tengo un contrato firmado Pero eso es lo primero Que yo voy a criticar El día que el contrato se acabe De que a mí Se me hace muy gacho Muy bajo Totalmente De que nos digan De que tenemos que pagarnos La maleta Porque no es Además Tú vas de Miami A Houston ¿Estamos de acuerdo? Si hay dinero Para pagarle La temporada completa A Ninel Conde Para que esté Ahí pendejeando Hablando verga Sin saber Ni pinga De nosotros Como comunidad Tiene que haber dinero Porque dicen Total Nos dijeron Les vamos a cumplir La comida La mansión Dicen Eso es de rigor Dicen ellos Que una mansión A lo mejor llegamos Y es una fucking Un huevito de infonavit Sí Pero bueno La mansión La comida Y el vuelo ¿Entiendes? Pues es que Pero el problema No es el vuelo El problema Es el equipaje Y tú sabes Que en eso El equipaje Y nos lo dijeron No lo vamos a cubrir Yo ya miré Todas las aerolíneas Habidas Y por haber Ajá Y la más conveniente Es Una que se llama Saúes Que hay aquí Que me da Una maleta De mano Que son como las que son No muy grandes Pero tampoco tan pequeñas Abajo del asiento Tiene que caber Ajá Un bolso de mano Y dos maletas Y dos maletas gratis Ok ¿De qué tamaños? Dos maletas X Van para la barriga Del avión Ok Saúes da dos maletas La maleta de mano Y el bolso de mano Pero Pero hermana Ni eso Con todo lo que nos han Con todo lo que nos han pedido Nosotros necesitamos Mínimo Ocho Diez maletas Probablemente Entonces Es que Simplemente las pelucas Hermana Viajan O sea ¿Cómo viajan Las pelucas peinadas? Tú sabes Yo todas me las llevo en caja Cada peluca Todas van en caja Cada peluca Vengo en una caja Porque yo no puedo arriesgar A que eso llegue allá A Hecho mierda A dar A Texas Hecho mierda Entonces Entonces Saúes Es como que Supuestamente Te deja Llevar todo lo que a ti Te dé la gana Pero Cuando ya te pasas De eso que ellos Te dan Incluido Te cobran 75 dólares Por maleta Y entonces Yo no voy a pagar 75 Por maleta Por maleta Entonces yo no voy a pagar Digamos de que yo pueda Llevarme Cuatro Cuatro gratis Pero yo Ajá Literal Puede que lleve Casi 10 12 maletas Entonces quiere decir Que yo tengo que pagar Ocho Por 75 ¿Cuánto dinero es? No me parece Entonces eso me tiene Bien cabrona Yo no puedo ahora mismo Hablar Porque ya tengo El fucking Contrato firmado Pero en su momento Lo diré Porque no es justo Ripiadón Hermana Ellos tenían que haber pagado Esa pinga Totalmente Al final Bien poco Van a dar de premio 5 mil dólares ¿Por qué tan poquito? Ni lo de las maletas Apenas lo de las maletas ¿No? Es una ridiculez hermana 5 mil dólares ¿Cuánto va a cobrar? Y ya yo me gasté Y ya yo me gasté 20 mil No Yo me gasté 20 mil Y el premio 5 mil Y a lo mejor Ni gano Claro Es que te lo juro Yo no No lo quiero No lo necesito Pero lo estoy haciendo Por las ganas Que tienen Mis seguidores De verme Como que compitiendo Es como un regalo Mío para ellos Pero se los dije O sea Ya No esperen nada Corten No te pongan ahí Corten Que esto es El inicio Y el fin De la historia Más nunca Más nunca No Claro Es que ese tema De los concursos Hermana Muchas de las veces Las personas El público Piensa que Ay que fácil Métete Métete Pero si son como que Muchas cosas De las cuales uno No puede hablar En su momento Pero también para uno Lo que representa ¿Sabes? Tiene que ser Hasta cierto punto Que tan rentable es Que te metas A un concurso De ese tipo A mí se me hace Muy poco Cinco mil dólares Es que no es Ni lo que te gastas Cuando yo sé Que seguro Que la cabrona De Ninel Les está cobrando Un montón Claro ¿Cuánto crees Que está cobrando Ninel Conde? Y además tampoco Es que sea el máximo Exponente Para cada gente ¿Sabes? Si Ay con lo gorda Que me cae Si en dramática En dramática Niurka Por el capítulo Ese de inicio Que me lo Contaron Les cobró Probablemente Como unos Cien mercados ¿Cien mil pesos? Cien mercados Cien supers Cien supers Cien viajes Al super O sea Que les cobró Con cojones Por ir ahí Al episodio Ese de estreno Que no hizo mi pinga Nada Y sabemos Que ella cobra ¿Cuánto le puede Haber sacado Ninel A esta gente Por la temporada Entera? Porque al final Nunca solo fue Al estreno Un día Pero esta pendeja Está en la temporada Entera De hecho Ahora está aquí Ajá Ella acaba de grabar La canción Ella vino A hacer la canción Y vino a hacer Una pila de entrevistas Sí El grabó con Magán También Estuvo Estuvo en Telemundo Estuvo en Univisión Ajá Con el rol de la flaca En una pila de radio Ajá Entiendes Entonces yo digo Cojones Sí Y yo no sé la verdad Si el programa Va a funcionar En audiencia Porque Mira Sabemos que Es una cosa Es una cosa Muy fresca Muy nueva Sí, claro Y el mercado Y aquí los latinos No son muy consumidores De empresas pajarerías Si es que aquí Tú vas a la discoteca Y la gente No ve ni RuPaul Mucha gente Te dicen ¿Qué es eso? Aquí en Estados Unidos Aquí los latinos En Estados Unidos No están No están para eso Tú vas aquí A la discoteca De azúcar Donde yo trabajo 80% de los maricones No saben que es RuPaul Nunca lo ven Ni siquiera saben que sí Les vale verga Les vale Ni siquiera saben Pues mira La pinche Ninel Se supone que está haciendo Como gira promocional Allá con ustedes Porque grabó Con Magán ¿Sabes? Pero independientemente O sea Ella anda como que Grabando allá Y lo que tú quieras Pero El bombón asesino No es tampoco Un ícono de la comunidad LGBT Ni de la comunidad De travestis Nada Entonces como que sea Como que sea Como un gancho O un ancla Para una audiencia Siento que está complicado ¿No? Porque ella Pues por algo Es su medio Es el palenque ¿No? O sea Entonces nada que ver Con la audiencia Que somos nosotros Total A mí me caga Desde tú sabes Las novelas Rebelde Haciendo de la madre De esta pendeja Todos los escándalos Que ha hecho La música Total Es verdad Que operada o no Es muy bonita Es muy sexy Tiene muy bonita cara Muy bonito cuerpo So Es indudable De que sí Es algo Que 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 cancelada o no Por lo menos La gente la identifica ¿Me entiendes? Claro Sí Total Pero yo no veo justo De que la producción Se esté gastando la plata Para complacer a Ninel Y a nosotros Nos tienen a verga Yo lo que pasa Es que a mí me vale un cojón Porque al final Todos los looks Que yo me estoy haciendo Los voy a usar en mi gira Y los voy a usar En mi show Y los voy a sacar Créeme Que la lasca Provecho Pero Pero no 5 mil pesos de premio No Mínimo Es muy poco Es muy poco Mínimo ¿Sabes? O sea Cuando mínimo Es que ¿Hay quien va a ganar Ninel? ¿Una vez más? Obviamente es ella Ella ya es La latina Yo creo Económicamente Ya ella es La latina Mejor hubieran llevado A Gloria Hermana Pero bueno Creo que Gloria Es más cara Obviamente Hermana Hermana Sin dinero Que no es nadie Les ha pedido Seguro el mundo ¿Qué puede pedir Gloria Trevi Que está en su mejor momento? Perrísima Hermana Porque Hello Gloria está O sea En la gloria Y está a punto De ganar la pinche demanda Con TV Azteca Hermana Está a punto De ganarla Gloria está O sea Fuerte En la gloria Hermana Ella salió De sacarse lista Para ganarse el mundo Ella dijo El tiempo que me metí aquí Trancada Yo lo voy a recuperar Que icónica Y con creces Que icónica Y con creces Pero bueno O sea Ahora sí que vamos viendo Pues las diferentes propuestas ¿No? También Porque también Este Importa mucho Creo que nosotros Como comunidad Drag Travesti Lo que hagamos Transformer Lo que tú quieras O sea También ponernos listos Porque Hay como muchas injusticias Siento yo O partes Que no están buenas Dentro de los desarrolladores De proyectos Pero por ejemplo Con Rupo Aula Sé que Hay cosas que Dices tú Están muy pasadas de lanza ¿Sabes? Pero Para ellos Llega un punto En el ¿Tú no quieres? Hay mil más Y si van a querer Entonces Hace falta Esa parte De unión ¿Sabes? Porque Es que Por eso Les va Como les va Hermana Por eso Hacen lo que quieren Con varias ¿Me explico? Por eso Hacen lo que quieren Con varias ¿Tú por qué? Por figurar Entonces Pues no sé Hay varias cosas Que me dejan Como pensando Respecto al mundo De los De los reality shows Tío 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 Oye Te habla Génesis Dile ¿Me escuchas? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Uy yo no No Allí en la mesa ¿Eh? Allí en la mesa ¿Por qué? ¿Se oye también? No chico ¿Qué estás haciendo? Comer una galleta ¿Por qué? Para ver si puedes Ir ahí al garaje Comprar una cervecita Chico Así mismo Si la gente va al garaje Como sea Dale Te voy a dar propina Viejo Ayúdame Que no puedo ir así Por fin Vamos coneja Dale ¿De dónde nos quedamos? Sigues tú hermana Sigues tú ¿Pero dónde nos quedamos? ¿Con quién? Con Olivia No, no Ya, ya, ya Con lo que dijimos Es suficiente Vamos para la próxima Muy bien Sigue La perrísima De perrísimas Lista Dale hermana Siete Ocho Siete Ocho Continuamos ahora Con Rosé Hermana A mí me ha encantado Creo que es de las primeras veces Que su maquillaje me gusta Realmente siento Que le queda muy bien Estaba limpio Estaba limpio Mamona Porque Rosé Porque Rosé Normalmente es Churré Conturré Porque Hermana Siento que su maquillaje De mujer bella Bueno No soy quién Para hablar Pero bueno Siento que siempre está Como muy marcada Su contour Tiene varios detalles Hermana Dilo sin pena Dilo sin pena Hermana Se ve sucia Yo aclaro Yo no soy maquillista Soy una que pone polvos Nada más Pero le echó ganas Hermana Quiero que le echó ganas Siento que este maquillaje Le queda muy bien Le quedó muy lindo O andaba motivada Por lo que iba a presentar Creo que de pie a cabeza Espectacular Cabello Hermana Qué vestuario Qué vestuario Me encantó El orgasmo Hermana Todo Fabuloso Ella era todo Y más No, no, no Quítate Quítate de ahí Viaja Rompepiedras Pongan a Rosé Espectacular Espectacular Hermana Me gustó Al igual que su reto Creo que fue un Win y un win ¿Sabes? Exquisita Mira No hay No hay No hay de dónde Mordisquearla Hermana Está fabuloso No No hay nada No hay nada que señalar El reto Se ponga aquí Le dejo mi lugar Hermana Perfecto El reto divino El runway Icónico Había silueta Estaba un estilo Bien marcado Rostro Se entendía No había necesidad De explicación Buen maquillaje Buen pelo Buen traje Mami Ella era la ganadora Absoluta De esta semana Ese win Así es Era solo para ella ¿Por qué Vera Confirmo? ¿Por qué Repinga? Lo compartieron con Simón No entiendo La verdad es que mira No entiendo Yo no entiendo Yo tampoco Yo lo único que sé Es que La rompepiedras Ama demasiado A Simón Y no haya la manera En la cual festejarle Es que le recuerda Sus tiempos crudos Hermana No lo dudes Les recuerda Sus tiempos crudos De cara lavada En los 90 ¿Sabes? Porque se parecen Un montón Ahí están Las dos Hermana Entonces Ay no Definitivamente Yo no sé Por qué Hermana Pero es que es la verdad Claro hermana La verdad siempre gana Y siempre incomoda Pero Yo también estoy segura De que más de alguna persona Piensa que tú Que yo No sé Pero bueno El punto es Que ellas dos ganan Comparten el win No estamos de acuerdo Pero ¿Cómo te quedaste? Con las del bottom Con las Que estuvieron Con los puntajes Más bajos Yutika Yutika ¿Estás de acuerdo Hermana? Ya terminamos Ya Ya Rosero a la última Es la última Ay que de muerta Espérate Somos unas perras Déjame pensarlo Eh Yutika 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 Ay hermana Quizás Olivia Ay Quizás Olivia Olivia Y Se daban un tiro Entre Tina Y Olivia Yo siento No Porque Yo Bueno No sé Tú di lo que tú quieras Ajá Pero yo creo Que Tina Su runway A mí la verdad Te lo juro Que a mí Me lo vendió Y yo no creo Que el reto Estuvo mal Ok Yo creo que el reto No estuvo mal Es solo que fue Demasiado de lo mismo Ese es el detalle Pero para mí Las peores Yo creo que si eran Yutika Y Y Olivia Y Olivia Se me hace a mí Me van a arrastrar No pero no A ver A ver Bueno Igual tú me dejaste La pregunta a mí Ajá Te lo regreso Y te a tú me Deja ver Quién serían mis Quién serían mis peores Entonces Yo siento Igual tú me dejaste La pregunta a mí Si yo te voy a responder Ajá Tú me respondes Y ya Tú me la lanzas Yo siento Ay es que Es un pinche video Estuvo súper bueno Bueno Voy Estoy lista Estoy lista Ya voy Ya Bueno mira Te tengo que decir De verdad Vuelvo y repito Solo para dejarlo ahí Grabado en el record Yo no hallo Que era justo El double win Ahí tenía que ganar Exclusivamente Rosé Simón Nada que ver No lo hizo mal Porque además Su reto fue Icónico Pero creo que Dije Rosé Sí Te estoy escuchando Rosé Simón Ok Vuelvo y repito Y no por Y no por Nada Vuelvo y repito Y no por ser reiterativa Pero sí quiero señalar Me molesta El double win Yo creo De que eso era Exclusivo Para Rosé Simón Sí me Encantó Hizo un reto Épico Pero su runway No No Entonces es que Rosé Fue la única Fue la única Que cumplió Doble Ok Olivia Olivia Fíjate que Hay como un No sé Como unas Varias ideas Que como que Ahorita como que Me votan Respecto a Olivia Siento que estuvo A la par de Plana Junto con Tina Pero el gran problema Con Tina Siento que es que Para el jurado Era más de lo mismo Y en cambio A Olivia La vieron ahora En una faceta Que no fuera Queen de De concurso ¿Sabes? En faceta Sullivan En Sullivan En Sullivan Entonces Siento que Que eso fue A su favor Que la vieron En otro mood En otro mood Aunque su comercial Fue muy terrible ¿Sabes? Sí Siento que eso fue Lo que la favoreció Nada más Entonces No me alcanza Como a disgustar Tanto el El bottom De esta semana Y aparte Si recordamos Nuestro video La semana pasada Entra en nuestras Teorías Hermana Decíamos que Serían estas dos ¿Te acuerdas? Verdad Las más Nostradamus Del drag Hermana Sí hermana Y sin ver Spoilers Mira Sin ver Spoilers Las hijas Drag De Nostradamus Hermana Así somos Entonces Tal cual Piensa que estuvo bien Órale las dos Una por No salirse del molde Y la otra Porque su comercial Estuvo bien feo Pero Ay Su estudio Sí me gustó Mucho de Yurika Definitivamente Si yo volviera A una competencia Hermana Yo contacto a Yurika Para que me haga Algunos trajes De una vez Lo dijo aquí Este Ya estipulado Y pues bueno Pudimos ver Esta Este lip Sin hermana Este reto de doblaje Con una canción Muy icónica De Black Eyed Peas De las cuales De las cuales A mí Me gustaron Las dos Las dos A su estilo Te voy a decir Te voy a decir Esa canción Es tan épica Que yo me sentí Como si fuera Mi cumpleaños Ay sí 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 Hermana Obvio Fabulosa Coge mi tarjeta allí Espérate hermana Perdón Sí 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 Coge mi tarjeta El ping es Como siempre En 1987 Cómprame Una caja de cigarros Porque ya casi no me queda Mira De esta Y cuatro coronas De la que tú quieras La que sea Sí pero no de botella De esta de la tica Ajá Bueno Cuatro Tú vas a llevar allí Varios tipos Bueno tío Tráeme cuatro De las grandes Y no te preocupes Que la gente Va hacia la gasolinera Stone Como el sol Militar Quería ir a galanear Militar Militar Así hermana Tío Leclerc Firmes Ya se fue Ya Seguimos Tú dime Va a comprar las cosas Ya Vamos hermana Ok Siete Ocho Siete Te espero Te espero Militar ¿Qué pasó No llores Ya te digo Viene ¿Lista? Ya hermana Continuamos Siete Ocho Y pues en efecto Hermana Una canción Muy épica Creo que ahí Estuvimos todos Talareando Y pues Sin más ni más Yo pienso Hermana Que cada una Defendió la canción A su estilo Y definitivamente O sea Independientemente A cualquier cosa Hermana Este Era El double shanté Que merecía La temporada Uy ¿Será? Sí Este era ¿Será? Este era El que merecía La temporada Que se quedaran Las dos Porque cada una Lo hizo En su forma Pero fueron Muy perras Que perra La yúrica Que perra La tina Ay O sea Fíjate El de Candy Con Simón Fue un asco Eso no merecía Un fucking Double shanté Bueno Pero es que Ninguna de las Consentidas Se iban a ir Sabelo Lo sabes Lo sabemos Entonces Yo lo que pienso Hermana Es que Definitivamente Yo me hubiera Acabado con Yúrica A pesar de las Complicaciones O que hubiera tenido Respecto a Una con la otra Por el tipo de vestuario Creo que lo defendieron Muy bien Ambas Muy a su estilo Tina Una onda Muy divertida Muy movida La cual Realmente Realmente Si te soy honesta No me gustó tanto Y me choca De repente Que Hagan pasos Tan Tontos Y que los Y que los jurados Se sigan Impactando O sea Esa arrastrada Esa Pequeña carrera Y arrastrada Y arrastrada Que se aventó Y eso Eso no impacta Hasta Miyoki Lo hace Marita Sabes O sea Miyoki Hermana Hasta mortal Se saca Entonces dije yo Bueno Ok Muy bien Gracias por participar Pero sí Qué bueno que se quedó Yurika No le auguro Muchas semanas más Tampoco Pero Pero bien Por quedarse Bien Quiero ver una semana más Solo por el traje Que nos te entregó Esta semana No por el Por el comercial Si no por lo que hizo Te voy a decir A mí Tina Me encantó Me vendió El leasing Lo noté Pero Yurika Para tener el vestido Que traía puesto Y vender la canción Como la vendió Mi amor Ahí es donde uno Tiene que hacer así Pa Desprenderse la peluca Y prestársela Regalársela Donársela Porque no Todo el mundo Sabe hacer Un buen leasing O vender un buen Me le dicen Cuando es una canción Relativamente movida En un atuendo De ese tipo ¿Entiendes? Si la cola Es súper estorbosa Tú lo sabes Yo lo sé Y lo vendió Lo vendió Lo vendió O sea Ella dijo Este vestido A mí no me detiene Miren me pinga O sea Fui icónica Fue Fue genial Tina fue maravillosa Es que ya te digo Las dos Merecían Estuvieron muy bien Pero Estuvieron muy bien Ya habían regalado Esa oportunidad En el capítulo Cochino aquel Cuando las dos estúpidas Las dejaron Sin merecérselo Ajá Ni modo Entonces pues bueno Así queda conformado El seis Top De la temporada El top six En inglés A ver Que sería Tiempo Dime Niña prodigia Niña prodigia Quien Quien es tu siguiente Eliminada La semana pasada Por ahí Así latinamos ¿Eh? ¿Quién piensas Que siga? Hermana Por Trash Record Ya yo creo Que va a estar Entre Por Trash Record Puede Ay Por Trash Record Es que mira Por Trash Record Puede estar Entre Candy Y Yurika Pero Ok Pero Pero Por Reality Show Ajá Por lo que nos quieren vender Porque hay que subir Los ratings Ajá Puede que ahí Este Este sobrando Olivia O Yurika Amén O sea Que en otras palabras Te estoy diciendo Que yo me corto El bollo Que el top 4 De este año Es Rosé Simón Candy Y Gatme Estamos de acuerdo Y también Por el Por el avance Que ya nos dieron De que viene El siguiente capítulo Entonces Yo pienso Que también está Entre Yurika Y Olivia Y si casi te apuesto Que sigue Yurika Hermana Casi te lo firmo Por el tipo de reto Bueno Por lo menos Por lo menos Olivia Tiene mejor Trash Record Que ella Yo creo que De hecho Yurika No ha ganado nada O si No nada Creo que no 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 si La semana pasada Con Simón Ah bueno Compartido Compartido Con Simón Pero yo pienso Yo pienso Que Que Olivia Le va a ir mejor La semana que entra Hermano Va a estar bueno La semana que entra Pero bueno Ahora Ahora Digamos que En nuestro Mundo Paralelo Tengamos razón Y el top 4 Es Rosé Simón Candy Y Gafmik ¿Quién tú Una coronación Con ella? Sería Gafmik Yo creo que va a estar Entre Gafmik Y Candy Y Candy No veo a Rosé No veo a Rosé Porque ya han Coronado Muchas Blanquitas No veo a Simón Porque han Coronado A muchas Morenitas Yo creo que este año La contienda dura Es entre Candy Por Chica Plus Y entre Gafmik Por Chica Por Chico Trans Por Chico Trans De Female to Male Que siempre es Bueno especificar O sea O tenemos O sea O tenemos A la primera Queen Plus De Estados Unidos O tenemos En la historia Y Morena Al primer Hombre Transgénero Ganando Drag Race Y aparte Te digo Con todo lo que Esta persona También tiene a su lado Sus equipos de trabajo O sea Tú sabes que esto Va a ser un monstruo Hermano Y que además Super fin Obvio Hermana Eso le invitó a cenar Yo creo Y le dijo Vieja Prepárate Vieja Que gane Gami Porque te Te despingo Vieja No lo dudes Que hasta va La final Total Imagínate Bueno Pero bueno Que nos deje el público Saber sus teorías En los comentarios Que siempre aquí estamos Nosotras pendientes Porque les voy a decir Yo no soy la única Que responde comentarios Porque Génesis También se mete Y contesta Y responde En la madrugada En la madrugada Pero lo haces Hermana Y bueno Entonces así Hermana Pues hemos terminado Por esta semana Gracias a todos Por mirar Gracias a todos Por estar Yo sé que la temporada Está canzona Yo sé que está pesada Yo sé que las vistas Están bajando No solo del show Sino también De nuestra revisión Que ya no llegamos Ni a diez mil Pero estamos en los nueve mil Y pico Tampoco estamos tan graves Pero igual los amamos Con la vida Porque son nueve mil y pico Casi diez mil de personas Que están ahí Viendo Semana a semana Gracias a todos Y bueno Ya saben Sigan a mi hermana Génesis Síganme a mí Apoyen su negocio Arroba Ponte Guión bajo Pela Pelucas Pestañas Próximamente Nuevos productos Y por favor Apoyen A sus negocios locales Que sobre todo En tiempos de COVID Se han visto Tan afectados Gracias una vez más A mis uñas hermosas Mi amiga Jenny De Colombia Jenny te amo Un beso Gracias por estas maravillas Quizás la cámara No le hace justicia Pero mi vida Impecables Y bueno Nada hermana Como siempre Mi corazón Te lo envío Por mi ups Hasta Guadalajara Te amo hermana Y yo a ti hermana Un beso gigante Cuídate mucho Nos vemos muy pronto Hasta la semana próxima Bye Ay hermana Entonces por fin Porque la gente Está muy loca La gente pregunta Ay soy Interferencia Volvemos Hermana Porque la gente Porque la gente Está muy loca La gente Está muy Esperativa La gente Si están Pero por qué Haciendo Gritando Llorando Vamos a hacer O no Nuestra reacción O revisión A las audiciones De la Mastra 4 Yo la verdad Yo la verdad Me vale X Pero hermana Si tú entras Yo me voy contigo ¿Qué dices tú? Tú decide Tú y yo Estamos como Telma y Lois Si te vas al barranco Me voy contigo Y viceversa Mira hermana Yo Espérate hermana Que me acaba De entrar el pedido Muy bien Muy bien Gracias mojón Se enojó El tío Leclerc Lo vas a sacar Estás bravo Ay hermano Estamos igual Pura gente brava En nuestras casas Ay Dios mío Yo también Ando brava Con el Mr. Fauci Desde el miércoles Esa hermana ¿Por qué hermana? Porque Me tiene bien emperrada Porque nada Le vuelve a servir Ay hermana Hablando de todo un poco ¿Has sabido algo De ese difunto? Hermana Yo la tengo bloqueada Pero Yo soy estúpida Yo soy muy estúpida Entonces yo no la había bloqueado Tú sabes que ella es inteligente Porque ella a mí No me ha bloqueado Normalmente Tienes que saber Normalmente Todas estas perras Se atacan Y me bloquean Porque a mí me tienen Todas bloqueadas La Guajardo La ¿Cómo se llama esta pendeja? Winter La Winter La Obvio Tú sabes La 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 De Seos Fas Pero a mí A pesar de A pesar de que yo A gala Porque es verdad Hermana Es verdad que a gala Yo le di duro Yo le di con todo Al punto que me da hasta lástima Se lo merece Se lo merece Se lo merece hermana Porque Tú viste el video En el que Nos sigue Arriesgando Hasta de sucia Porque hasta de sucia Dije lo del papá Con COVID Que eso es verdad Que ahí Creo que se me fue Un poco la mano Y Pues ni tanto Porque es la verdad Y hermana Y aún así Ella no Ella no me ha bloqueado Ahí sí Pues mira Yo todo lo que ella postea Todo lo que ella pone Pero yo Ausente Ni siquiera Abro las cosas Yo Mira Yo ella sí La tengo bloqueada De todos lados Menos Yo no la había bloqueado De mi cuenta de varón Y el otro día Estaba yo en el crossfit Dándolo todo Y de Sarita Que ha sabido Ay hermana Esa mujer obtenida Hermana Hermana La coronada de Sarita Le Le ha durado poco Ay hermano Si yo te contaba Lo que he sabido De la Sarita Cuéntame Pero espérate 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 Te digo Yo lo tenía Fui al crossfit Y puse una historia En mi cuenta de varón Mi cuenta de varón La tengo muy alejada A lo que es el drag O sea Dejo lo que es Génesis Génesis ¿Sabes? Pero mi cuenta de niños ¿Cuál es tu varón? Es aérea El guión bajo fit Yo te sigo Y todo Sí, sí Ya sé Entonces Yo puse una historia En el crossfit Hermana Y cuando me metí a ver Yo estaba pendejeando Y me metí a ver las vistas Me di cuenta Que yo no Yo no la tenía Bloqueada esa cuenta Y ella la miró Ajá Ella estaba muy pendiente De mi historia ¿No? Me fijé Y ella me seguía A veces A veces no necesariamente Es como que Alguien esté pendiente Es que cualquiera Que lo vea Incluso hasta accidentalmente Ya a ti te sale En el reporte Como que la persona Lo vio Porque por ejemplo Pero a mí siempre A mí siempre me sale Como que Winter Ve mis historias Y yo digo Yo la verdad No creo De que ella Es como que le interese Ver mis historias Yo pienso que sea Que a lo mejor Que por accidente Le salen Y por eso en el reporte Me sale Pero yo no pienso Que de verdad Como que ella Esté tan pendiente A mí Estar viendo Mis historias Pero si tienes Más de una Si tienes Más de una historia Cinco o seis Que el mismo perfil Te sabe Que las ve ¿Tú crees Que eso no sea Ah quiero ver Que estás haciendo la puta? Porque a mí me salen Hermana A mí me salen Que ven las diez Las cinco Las cuatro Las que tenga Las de varias Varias que me han tirado tirria Varias que ahí ¿Sabes? Incluyendo a Sarita Hermana Sí Y yo la verdad Es que mira Ni las veo Ni nada Ahora ya bloqueé Hágala otra vez De mi cuenta de niño Y ahí también Cuéntame de Sarita ¿Qué pasó con Sarita? Pues hicieron Como un evento Estuve viendo Acá en Es aquí en Guadalajara Habido varios eventos Pero hubo uno Que hicieron en la cineteca En la que traía Un maquillaje No sé si lo viste Como si fuera Como con Mascarilla de arcilla Ajá No Que ya lo hemos visto Mucho hermano También No y además Lo no he visto Ah Entonces te lo voy a mandar Y este A mí no me gustó Para nada la verdad Pero se veía Pues obviamente copiado Pues Hasta RuPaul Ha salido así Con ese maquillaje De mascarilla ¿Sabes? Pero la arcilla No entiendo ¿Cómo? ¿Cómo? Arcilla Arcilla es como plastilina O sea Las mascarillas de arcilla Que nos ponemos Para la piel ¿Sabes? En bata Como en el spa O que te acabas O que te acabas De bañar Esas mascarillas Que te pones Ya Sí Muchas Se han hecho Esos maquillajes Las de skin care Sí Ajá Entonces bueno Se lo hizo Tuvieron el evento Y el evento Estaba bien muerto Hermana Me dijo una chica Que fue Una conocida Que el evento Estaba bien muerto Que no Que no había No había gente Hicieron como un tipo Fashion film ¿Cómo ves? No pero la verdad A ella como reina No le ha ido bien No la verdad que no Y menos ahora Con lo de las audiciones Hermana Porque le fue bien mal Viste como la Como la perreaban Normalmente Pero que Mira Yo he ganado ya O sea Tres coronas O sea No es A lo mejor En un reality O lo que sea Pero las he ganado Y lo que yo sí sé Es comportarme Como una reina Y sé hacer El trabajo De una reina Y cuando tú Estás reinando Tú tienes que Trabajar Génesis Tú tienes Tú tienes Que convidar Invitar Convencer Al público De por qué Tienen que aplicar O de por qué Tienen que aspirar A convertirse En una próxima Competidora Para poder aspirar A esa corona En una próxima temporada Tienes que hacer Proyectos sociales Tienes que hacer Eso ¿Sabes lo que te digo? Tienes que hacer Labor Tienes que trabajar Tienes que buscar La manera De aunar La comunidad O sea Tú tienes Un trabajo A desempeñar Como soberana Como reina Y yo no se lo he visto No se lo he visto Hasta el canal De youtube Lo tiene muerto Tuvieron que meter A la chica esta Para levantarlo Porque tú sabes Que no Que no tenía vida Pero espérate O sea Lo que tú comentas Es muy cierto Hace No es no para decirle Tienes que hacer eso Tienes que hacer que yo No Cada quien decide Lo que tiene que hacer Pero siento que sí Ay espérame 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 Ya Ay Ya te veo Pero te decía Siento Que sí le hace falta Trabajo Por la comunidad Sí ¿Sabes? Eso fue lo Lo primerito Que tuvo que haber hecho Saliendo de O sea Recién coronada Acercarse Y apoyar a la comunidad Y no ella Cualquier persona Que gane Esta Claro O la que sea De la competencia Perdóname Perdóname Pero Alexis Tampoco hizo nada ¿Sabes? Y siento que Sarita Está muy enfocada En su marca Lo cual no está mal Está bien Pero Pero también está padre Cuando no eres tan Yo, 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 yo ¿Sabes? Que también ves por Ves por las demás personas ¿Me explico? Aprovechar tu exposure Para algo ¿Sabes? Compartirlo En algo más positivo Que solamente Yo, yo, yo Porque a final de cuentas Uy hermana Es que hay un tema ahí Que yo me estoy enterada Del cual Híjole Es delicado Mejor me lo cuentas Por privado Porque esto lo van a ver Los miembros Y no queremos Que nos metan en Te lo cuento más tarde Pero es delicado Y tiene que ver Con algo Que obviamente Yo ya lo sabía Pero bueno Al rato te cuento Al rato te cuento Ok So ya acabamos Dijimos adiós Me dijiste que Pues ya ya dijimos adiós No Hablábamos de los Nos cortamos Porque llegó la cerveza Ah verdad ¿En qué estabas? Tú te estabas despidiendo De mí Ajá Te dije que Tell my noise Para Si tú vas Yo voy Dale Si tú vas Si tú saltas 8 Pues mira hermana Yo por mí No hay problema Porque en este mundo La que se ataca Pierde Entonces yo Yo no tengo ningún problema En dar mi opinión Respecto a las audiciones Es más Podríamos hacerlo Yo Al final de cuentas Vi Vi las audiciones Dos veces Yo puedo jalar Dije Dije por culpa mía Porque te obligué Porque te dije Repítela Porque vamos a hablar De eso Y después me arrepentí Hermana Me hiciste ver Te hice la matada Hermana Perdón Tres horas Tres horas De mi día Invertidos En ver nuevamente Las audiciones Tres horas En esas tres horas Tres horas Hermana Ok Porque yo voy a grabar Ese podcast Al día siguiente Pero tengo Todas mis anotaciones Y creo que hay Mucho bueno Que decir Y mucho otro Que mordisquear Entonces Que el público Nos deje saber Quieren O no quieren La revisión De la coneja Y la cochina De las audiciones Ahora más Traga Cuatro Y en video O podcast En video O en podcast Escojan Digan Si o no Y en que formato Lo quieren Si en video O en podcast Y así nos despedimos Y sabes tú hermana Y esto lo vamos a hacer En agradecimiento A que llegaste A los 40 mil Esa semana Gracias hermana Si De hecho Este video Va a salir Con una intro Y un outro Nueva Que me hizo Un DJ Muy amigo mío Muy querido Argentino Que él siempre Está pendiente A mi canal Como mismo También Es que la gente De Argentina Es como la que más Me da Así como que ese Digamos que Apoyo En lo que es la tecnología Tengo este DJ Que me hace las intros Y los outros Tengo a mi otro bebé Que me hace las fotografías Para Instagram O sea Arriba Argentina Que viva Argentina Verga Que viva Mi hermana Mi hermana Patria Tú viviste en Argentina Yo viví en Argentina Estuviste casada por allá Y mi otra nacionalidad Es Argentina Hermana Yo estoy segura Que yo En otra vida Voy a nacer en Argentina Y me va a escupir En Buenos Aires Eso Porque ¿Qué podemos hacer? Una frase Con la que Muy argentina Con la que podamos Despedir el video Ay No se me ocurre ¿Y qué sé yo, boludo? Nos vemos en la siguiente No sé Porque ellos tienen Che, no seas, boludo Suscribí Suscribí Che, boludo Che, boludo Suscribí Te comentá Decime ¿Qué opinás tú del video? Me basta Nos vemos Adiós Un beso Bye, boludos Ay, nos quedó Espectacular Qué manera de divertirme Adiós